Música Platícame, ¿cómo empezaste? Pues bueno, yo empecé sin saber realmente nada, nunca he estudiado nada de música. Nada. Nada, nada, siempre todo lo he aprendido por mérito propio y por YouTube, he ocupado muchos tutoriales, mucho de todo he visto. Y pues yo creo que fue talento realmente de estar ahí. El don, o sea, traes el don. Lo que funciona aquí en México es el perro de barrio, el underground. A ver, canta un poco. A la gata le dije, hello Kitty, eso que traes ahí, mami se te ve bien riquis. Yo soy de arre, dale, móvamonos riquis. Usando, usando, usando palabra. Mátalos papi. Cielito mix, mátalos papi, mátalos papi. Pero háganle algo. Ella me dio el vaguido, muchacho. Me presento porque, ¿ves cómo me presento? A ver, ven. Va, no sé. Ok, 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 mi gente. ¿Cómo está? Quiero escuchar un grito. Ya llegó el perro chacal. Llegó el bogueto. Pero para que sea en el bogueto yo quiero escuchar todo el grito de toda la gente bellaca. Vale. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh. Mira quién llegó el bogueto con el piripituchi. Las gatas se pegan porque vestimos de Gucci. Las bandidas con la mano en la pared. Bandido con bandida a la broca. Bien tumbado, bien arrebatado. Los ojos colorados, la gorrita helado. Siempre de Nike o de Amiri combinado. Vamos pa'l perreo, muñeros acicalados. Y dale, báilale, mami. Y dale, baila para mí. Y dale, mueve eso pa' mí. Porque me voy a arreciar. Te voy a chocar. Te voy a perrear. Bogueto con un cielito. Con el pum pum. Paz. Hemos vuelto, hemos vuelto a la sandanza. ¡El novio! ¡El novio! ¡El novio! ¡Arielita! El ex novio, perdónenme. Hemos vuelto a nuestras sandanzas. Hemos vuelto. Es que desde que fuiste te pusiste a ser candidato, aspirante. Pero a ver, ¿ahora qué vamos a hacer, no? Pues mira, por lo pronto brinda. ¿Cómo qué onda vamos a agarrar? Brinda. Brinda. ¿Sale? No como siempre que nos gusta y nos juntamos. Salud. Salud por la vida. Salud. Salud a todos. Quiero reconocerte muchísimo el gesto con Juan Pablo Adame. La verdad. Gran amigo. Y gran amigo. Él tenía un programa en este canal. A ver, yo me acuerdo de Juan Pablo en aquella ocasión en que en vivo hiciste aquel maratón de televisión y fue a luchar con el cibernético. ¿Te acuerdas? Que le dije, no te metas con él. Le hizo una llave, lo dejó ahí saltando para atrás. Sí, sí. Me acuerdo perfecto. Me acuerdo perfecto. Nadie confiaba en mí, pero cuántas cosas han pasado. Y yo le tengo un especial cariño a Juan Pablo porque apenas empezaba yo con mis aventuras estas. Y pues le entró a un programa que se llamaba, ¿te acuerdas? Precopolitics, ¿no? Ese era el precopeo, los viernes, ¿no? Estaba Juan Pablo. Precisamente en viernes. Estaba por el hospital. Sí. Y estaba... Y había una mujer. Sí, estaba... Paola. Paola. Y estaba el otro. Paola. Esa vez iba Paola también. No, al principio, el morenista. Esa vez iba Paola también. Sí, esa vez iba Paola. Sí, cómo hemos hecho cosas. Sí, y a todos los que hemos saludado ahí. Y a todos los que hemos saludado. Bueno, a todos los que tú has invitado que saludamos porque nos encontramos ahí. Sí, y los junto. Sí, padre. Me siento muy contenta por eso. Padre, y lo de Juan Pablo, la verdad es que es ganado por él porque tiene mucho cariño ahí en el Senado. Porque está en una lucha difícil ahora. Personal. Sí, porque necesita ánimo para esa lucha porque yo estoy convencido que esa fuerza y ese ánimo que te puede dar algo que tú anhelas, es algo que te puede cambiar todo. Sí, claro. Y yo creo que con esa fuerza él puede lograr. Es que él deseaba mucho ser senador. Sí, a mí me lo decía. Siempre. Y de broma decía, sí, claro, mañana lo hacemos como no, mañana me voy. Sí, para que tú te quedes. Lo hacíamos de broma. Pero ahora era indispensable. Qué bueno que lo hiciste. Qué bueno que lo hiciste. Era como una contribución a ese ánimo que necesita él. Nada más, nada más. Sí. Y le mandamos un abrazo y te queremos mucho. Sí, sí lo queremos. Y todo el equipo aquí te quiere muchísimo. Este, y pues nada, todo, todo, que todo esté bien. Sí. Que todo esté bien. Sí. La vez pasada igual, cuando le mandamos el video y le dijimos, te tienes que levantar de esa cirugía. Y se levantó. Y tienes que venir para lo de la protesta. Y se levantó, se mejoró, tristemente hubo una... Estoy seguro que va a salir adelante. Sí, yo también. Yo también. Además se lo merece un chavazo. Un chavazo. Un chavazo y con una familia preciosa. Este... Muy trabajador. Te iba a decir, bueno, vamos a hablar de cosas buenas, pero pues tú no sé qué cosas buenas tengas que contar. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué? El Atolini. El Atolini, el que estaba. El Atolini. Sí. Este... Pues nada, ¿qué quieres? ¿Querías ser quien encabezara? Yo quiero ser. Te canté y no pudo ser. Y no pudo ser. Sí. Qué chamaqueada. Ahí donde todavía sigo peleando, no creas. Estás impugnando, ¿no? Sí. Hay escenarios que conozco porque soy abogado. Pues eres abogado. Yo lo he dicho en otros espacios. Y sé muy bien que... O el tribunal da una parte de razón. O para no meterse en problemas va a decir, pues mira, como el proceso ya terminó, pues ya no podemos hacer nada, hermano. Exacto. Pero yo tengo que seguir. No me la... No te... Ahora sí que no te puedes quedar con el golpe. ¿Y qué? No te puedes quedar con el golpe. Es que son como los montachoques. Y los montachoques. Esos montachoques. No te puedes quedar con el golpe, pero puedes no apoyar al movimiento, al frente. No. Es que fíjate que dicen mucho eso. Este... Vas a apoyar, vas... Espérame. Es como... Oye... ¿Vas a apoyar a Adela? Espérame, Adela no me ha dicho que la apoye, como en qué la voy a apoyar. Mejor yo le pido a ella que me apoye a mí. Ok. ¿No? Primero que te digan en qué, cómo, cuándo. Pero además fíjate cómo cambian las condiciones, porque cuando te dicen... Ah, sí, pero tú sigues apoyando. Ya no estás, hermano, pero sigues apoyando. No, espérame, porque ahora es diferente. Ahora hay una candidata. Sí, 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 sí. Y es quien decide, hermano. ¿Quién quiere que la apoye? Claro. Sí, claro. Es como, ¿no? Son tus 15 años, pues tú decís a quién le invitas de chambela. Ni modo que te digan este y este y este y este. Ahora, para que la audiencia sepa, estamos grabando este programa justo horas antes de que se dé a conocer, por el lado del movimiento de Morena, quién va a coordinar los esfuerzos de la 4T. Sí. Todo parece indicar, a menos que haya una gran sorpresa, ¿no? Que va a ser Claudia. Yo celebro, ¿eh? Tener candidatas mujeres, la verdad. Por primera vez en nuestra historia. Sí, me parece que es algo bueno para México. Es saludable, es sano. Sí. Quizá los procesos no fueron los mejores, los métodos no fueron los mejores. Pero a mí, personalmente, que llevo aquí, tatuado, ¿no? Este. Feminista. Feminista. Este. Pues, sí. Es una conquista. Es una conquista. Y que ha costado mucho esfuerzo. Y que la verdad, hoy, a diferencia de otras épocas, hoy se toma muy bien. Sí, claro. O sea, hoy se platica bien. Qué bueno que le va a pasar al país, qué bueno que así se ve el panorama. Y yo coincido contigo, pues, si no hay una gran sorpresa, al menos todas las encuestas que se conocían, o la gran mayoría de las encuestas que se conocían, la colocaban en primer lugar a la excefa de gobierno. Y algunas le daban el triunfo al ex canciller, pero la gran mayoría se lo daba a la excefa de gobierno. Sí, vamos a ver qué pasa. Una competencia de dos mujeres que se puede poner interesante. Que se puede poner interesante. Que yo, déjame hacer una, a lo mejor un pronóstico aventurado, pienso que se puede ir a tercios. Sí. O sea, habrá una propuesta más. ¿Movimiento ciudadano? Yo creo que sí. ¿Que puede ser una mujer? Pues, yo lo veo muy en serio. Digo, está Patricia Mercado, está. Veo muy en serio el camino que están tomando, veo muy en serio lo que el discurso, como para que al final no fuera serio. Conozco al senador Dante Delgado y es una persona que transpira política. Sí, sí, sí. Transpira política. Entonces, está, estoy seguro que debe estar edificando algo. Como él lo sabe hacer, como lo hizo el presidente de la república, el presidente de la república edificó abajo. Sí. En hacer. Sí, sí, sí. Pero construyó abajo siempre. Son tiempos interesantes. Sí. La verdad, son tiempos interesantes. Sí. Oye, ¿y cómo estás y cómo te sientes después de todo esto que ha pasado en tu vida profesional, como político? Sí. Mira, yo con mucho ánimo de hacer cosas, con mucho ánimo de seguir impulsando esta idea que tengo sobre el gobierno de coalición. Me da gusto que haya permeado porque al principio parecía que estaba yo hablando solo. No obstante que es una reforma de 2014 que se impulsó por todas y todos, pero yo estoy convencido que se tiene que explicar porque yo lo que me encuentro en todo el país, Adela, es que la gente no sabe qué es el gobierno de coalición. No es de coalición. Y no es culpa, ¿eh? No, no. Hablan de una alianza. Exactamente. Pero no de un gobierno de coalición. Se confunde con la coalición electoral. Exacto. Pero no es culpa de los ciudadanos. No se ha sabido explicar. No se los hemos explicado. Ahorita todo es electoral y entonces y la alianza. Y dicen, oye, ¿se van a juntar otra vez? Pues ya se juntaron, ¿qué tiene de nuevo? Exacto. La gente tiene que entender lo que es un gobierno de coalición. Que haya algo diferente, pero si no se lo explicamos, pues está complicado. Hagamos la tarea. Yo estoy yendo a las universidades, por cierto, a las universidades que nos han hecho el favor de recibirnos, muchas gracias, tanto en la ciudad como en el interior de la República, han sido experiencias súper gratas con los chavos. Porque además son los que van a salir a participar. Claro, y que por favor salgan y participen. Por favor, también se los hemos pedido. Porque ve lo que pasó en el Estado de México, que los jóvenes no salieron a votar. El abstencionismo es la sombra que está ahí. Y no para que le gane uno u otro, sino para ejercer tu derecho y para garantizarnos una democracia. Es correcto. No, la verdad. Es correcto. O sea, que ojalá que todo mundo salga a votar. Yo espero que sí. Oye, este... ¿Te vas a lanzar tú o qué? ¿De qué? Pues. ¿De qué? ¿Tú me invitaste un día? Pues, lo que hiciste yo. No, claro que no, mira. Ya estarías ahorita. ¿Qué haría yo con todo esto? A favor. A favor, estarías a favor. No, no. Suscribo, a favor. Adela, a favor. El que vaya por... A favor. Exacto. No, Anel. Estarías ahorita. No, no está divertido. Me dijiste, te vas a divertir. Estarías recibiendo. No ha estado divertido para nada. Lo mío es esto. Estarías haciendo coraje también. Yo creo que el sirvo más desde aquí. Ahora, si me invitan, ¿a qué, a qué? Pues, algo puede ser, ¿no? Pues, hablar de qué. De vocera, de vocera de Xochitl. Ya dije, me rento. O sea, no quieres ser senadora, diputada. No, no, no. Lo mío es la comunicación. Creo que le entiendo, ¿no? Este... Vocera, sí. Pues, sí. Mira, pues, ahí está. No, ya lo dije públicamente el otro día, en la mañana. Dije, me rento. Baratos. No. Baratos, hermanos. Baratos, hermanos, no. Eso sí que no como alimento. A ver, mira, ¿cuántos somos? No, no sé. Entonces, baratos, no, ya dijo. ¡Oh! 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 Si aquí tienen que seguir chapeando. Maratos, no. Te decepcionó el PRD. ¿Vas a seguir en el PRD? ¿Qué has pensado? Mira, yo tengo el compromiso muy claro en la coordinación del PRD. Ayer, precisamente, saludé a Antonio García Conejo, a Fósil. Y siempre con el agrado de seguir presentando. Ya presentamos iniciativas por parte del PRD. Y vamos a seguir dando buenas cifras, porque tengo que entregar buenas cifras y buenas cuentas de la gestión del PRD en el Senado de la República. Y ya veremos después que venga, que viene. ¿Cómo viste la decisión de tus amigos míos también? Sí. Porque yo no niego a mis amistades nunca. Y nos hemos reunido en público y en privado. Sí. No, de Miguel Ángel Osorio Chong. De Claudia. De Claudia. De Nubia. De Nubia. De Rubiel. Y de Rubiel. De salirse del PRD. Yo platiqué con ellos y ellos tenían una convicción de que el tiempo en la militancia, que ellos siempre han seguido o habían seguido, había llegado a un punto en donde no podía continuar. Los escuché varias veces reflexionarlo, pensarlo. Sé que no es algo que haya sido de una emoción repentina o de una decisión que no haya estado meditada. Sé que lo meditaron bien, que lo platicaron bien y que ellos son figuras nacionales. Son figuras de la política que estoy convencido que seguirán algún ritmo de política, porque están en esto. Se irán a otro partido, seguramente. Es muy probablemente que los busquen, porque los buscarán seguramente de alguna fuerza política o varias que quieran que estén sumados a sus proyectos. Entonces, eso puede suceder. Por ejemplo, Nubia. Nubia ya está en la bancada, en una bancada distinta, en la bancada del Verde. ¿Eruviel a lo mejor también hará lo propio? Pues, mira, Nubia además es un político que puede ser pulirelacionista, porque es un genio de la amabilidad, del buen trato, de todo, y hace y construye puentes y hace buena política. Entonces, no tengo duda que cualquiera de esas fuerzas podría estar interesado en llamarlo lo mismo que a mi tocayo Osorio, que tiene muchísimo callo después de haber sido secretario de Gobernación, gobernador, senador, diputado. 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 Ha sido todo, creo que hasta cantaba rancheras, de todo, ¿no? Ah, claro. Invitador de Mijares. Claro. ¿Pero cuál es la que le gusta mucho? Si me tenías. Esa, si me tenías, si me tenías. Pues, miren, cuando anden de ánimo aquí, hacemos la bohemiada, ¿no? Pues, podemos volver a cantar. A mí me criticaron mucho porque dicen que no cante bien con Curi, yo quiero la revancha con Curi. Ay, traemos al Curi también. Porque dicen que Curi sí, que no sé qué, que las maracas. Es que andabas timidón. Pues, es que pusimos la de maracas, que es muy sencilla, ¿verdad? Exacto. Vamos a poner algo más difícil la próxima vez. Y no saben cómo baila. No saben cómo baila. No, pero ahora estoy practicando otros pasos. No, ya sé, ya te vi y por eso iba yo a decir que este programa es contigo, pero tenemos otros invitados, que tú traes otros invitados. Y entonces tienes que decir que sí te has divertido un chingo en el Senado. La verdad, a pesar de todo, encontramos espacios de diversión. ¿Encuentras a personas tan talentosas, Adela? Es padrísimo, ¿no? Mexicanos, mexicanas que están ahí y que dices, ¿qué pasó? ¿Dónde estaban? ¿De dónde tanto talento? Y así, así me pasó con unos chavos bien talentosos. Que están aquí. Que están aquí y que con mucho gusto dijeron, padrísimo, con Adela, claro que sí, ya. Nos faltó uno, caray. Nos faltó uno que queda comprometido y está más que comprometido. Pues sí, pero es que está ocupado. Bueno, es que tienen unas agendas que luego dices, ¿qué? Que sí, sí, sí. Santa María, ¿eh? Preséntanoslos, que aquí están. Vamos, acá viene Bogueto. Exacto, Bogueto. Y Cucielito. Cucielito y Bogueto. Te traemos un azulito. ¡Ay, Dios mío, el azulito! Para que entres en el ambiente. Bogueto. Ya nos dimos besos allá afuera, pero va de nuevo. No, no, no. A ver, platíquenme de esto, muchachos. Pues es lo que se toma de barrio. Ya lo sé, ya lo sé, pero ¿qué tanto trae? Pues trae, es que puede ser de muchas, o sea, lo normal que le echaron es vodka. 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 ¿Aquí le echaron vodka? Sí, vodka y ahí un energetizante azul. Ok. ¡Salud, salud! ¡Yo soy parte! ¡Salud, salud, salud! Oye, yo te agradezco mucho que me hayas presentado a estos dos jóvenes talentosos, porque ya, ahora ya, ahora ya, ya, ahora ya sé de ustedes mucho más de lo que ustedes creen. Muchas gracias. Hasta el nombre de cada uno me sé. Ah, sí. Hasta el nombre de cada uno. Y además no sabes por qué. Sobre la marcha los visité en su centro neurálgico de grabación. Que además está en el Estado de México, ahí en esa. Fuimos y estaba Ocelito. Y así estaba sentado, así como lo ves, y de repente pum, 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 en una computadora, música, 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 gracias. Rapidito, ¿eh? Rapidito. 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 Y le empiezan a componer. Y ese día, sobre la marcha, estábamos componiendo una de Alex Zola, del maestro Alex Zola. El maestraso. ¿Les gusta Alex Zola? Que le mandamos un abrazo con muchísimo cariño, porque me preguntaban ellos, bueno, pues qué rola te gusta, le digo a mí, la de Triste Canción de Amor. Pues, es muy buena. Y de repente, así, de la nada, una composición que ya era un triste perreo de amor. Ay, ay, ay. Pero es que las ponen todas. Sí. Bueno, platícanos un poco de cómo, digo, aquí la banda, ¿están contentos? Sí. No manches, güey, no manches, llevan una semana preparando y haciendo y van a venir. Les voy a presentar a Peso Pluma. ¿Conocen a Peso Pluma? ¿Sí? ¿Sí conocen a Peso Pluma? Yo conozco. Aquí está Peso Pluma. Saluda. Qué tronco fue. Según él se fue de vacaciones y regresó hoy. Y regresó hoy casualmente porque están ustedes, ¿no? Y luego el Kevin, no, sí, 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 eres más bajito que el Kevin, mire, pónganle. ¿Cuánto mide? Ah, sí. Sí. Sí, 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 te gana como por cinco centímetros. Sí, más alto. ¿De altura? Yo miro 1.90. 1.90 y el 1.90. No manches. ¿Tú está más alto igual que? ¿Tú está más alto? ¿Tú está más alto que yo? No. Sí. A ver, pónganse otro peso Pluma, pero alto. No, sí, está más alto. No, sí. Uy, cariño. Che, Kevin, nunca te había visto tan altote. Tus órdenes. Así es esta banda, ¿eh? Así es esta banda. Platícame. ¿Cómo empezaste? Pues, bueno, yo empecé vivir como sin saber realmente nada. Nunca he estudiado nada de música. Nada. Nada, nada. Siempre todo lo he aprendido por mérito propio y por YouTube. He ocupado muchos tutoriales, mucho de todo he visto. Y, pues, yo creo que fue talento realmente. El don, o sea, traes el don. Y, pues, haciendo música, pues, con los recursos que tenía. O sea, con el internet subía a YouTube y por ahí se regaba la música. En la escuela, pues, quemaba mis discos y le regalaba a mi banda. Y así fue como empezaba a correr la voz de que hacía música. ¿Hace cuánto de esto? Yo creo que ya tiene como unos nueve años. Era cuando empezaba, tenía como catorce. Ok. Y yo todavía tengo veinticinco. No, estás enorme. Uy, ya tengo veinticinco. Me imagino de veinticinco. O sea, ya es un rato. Hay bandas que llevan más tiempo que yo, obviamente. Sí. Y, pues, no sé, de pronto explotó en internet. Se empezaron a ir a ver las canciones en Facebook. ¿Cuál fue la que te dio el... Que tú dirías. Hice un remix de una canción de un artista dominicano que se llama Énfasis. Y la canción se llama Báilalo como Shakira. Entonces, en esos tiempos estaba de moda hacer como que otras versiones de las canciones originales. Descargué esa e hice mi versión. Hasta ni me tardé mucho. Yo creo que la hice como una hora o dos horas la canción. Y, pues, esa fue la que me catapultó. Qué grueso, ¿no? Cuando tienes talento, de verdad. Y ahora que hay, pues, un poco más de plataformas donde te puedes dar a conocer, ¿no? Es que está un poco más fácil ahorita. ¿Verdad? Sí, sí, sí. No, relativamente no es fácil. No, porque hay más competencias también. Ajá, pero, pues, sí hay más herramientas para poder, este, exposición, exposición, ¿cómo se dice? Exponer tu música. Exponer tu música. Sí, claro, claro. Sí, porque a lo mejor lo que a mí me costó hacerlo en cuatro o cinco años, a los que van aquí atrás y todo eso les está costando menos tiempo. Tres años, dos años, un año. Ok, ok. Entonces, como que obviamente todo va avanzando. Porque también abriste camino, ¿no? Abriste camino. Y tú los juntaste a los tres. Es que igual tengo mucho oído, ¿sabes? Yo cuando lo escuché, lo escuché cuando realmente tenía como dos canciones o una canción, no me acuerdo. Y así como lo escuché, yo dije, este vato tiene con qué. Y fue que empecé como a empezar a trabajar con él y todo. Y ya después, con el tiempo igual conocí a Malilla, que fue igual que yo escuché y dije también, este, ese morro la trae. Y siempre siento yo que eso ha sido como un don que también tengo como que el oído de, gracias a Dios, he escuchado así, los cantantes que han salido del reggaeton mexicano, la mayoría, han chambeado conmigo y todo. Entonces, como que he tenido el oído para, pues, para saber quién es el que le va a dar. El oído y el talento, la visión, ¿no? Ahora, cuéntanos tú, ¿cómo empezaste? Pues yo, la verdad, nunca quise así como todos, de que desde un morrito, quiero ser artista, quiero cantar, no, no, no. ¿Qué quería hacer cuando fuera? Pues fíjate, yo estuve, fue lo que le comentaba hace rato acá a los chicos, que estuve en tres universidades. Y pues... ¿Por qué en tres? Primero me metí a una escuela a estudiar Derecho. Ok. A donde baja. Después estuve en la PDI, iba a ser policía de investigación. Ah, dale, mira. Y aquí iba a salir igual con la licenciatura en Derecho, pero tampoco. Después de estudiar... ¿Te dieron de baja también? Sí, también. Después de administración de empresas, pero ahí fue cuando, me quedé en sexto cuatri, pero ahí fue cuando empecé a hacer música. Ok. Y dije, Mel, yo quiero hacer música. Esto es lo mío. Lo sacó a la universidad, que se me despertó ese... ¿Cómo fue? O sea, ¿qué dijiste? Pues así de la nada, viendo artistas en Instagram así, dije, yo quiero hacer así. Y así empezaste. Y tu primera rola funcionó. No, no, no. No, cuántas rolas tardó. Es que es difícil también. Es difícil, pero de que lo tomé en serio, mi tercer, cuarto tema fue el que se pegó en TikTok. Se pegó un tema. Ok. Pero ya fue cuando yo lo había tomado en serio, que dije, a ver, va, voy a ser artista. Me voy a dedicar. O sea, como que al principio fue como, pues uno no sabe, ¿no? Se adentra y no sabes nada de a qué te vas a enfrentar. Entonces, sí, como mi tercer, cuarto tema fue el que se pegó así en TikTok. Y ya de ahí se pegaba uno sí, uno no. Y hasta ahorita que me junté con Malilla, sacamos un tema que, pues, sí está muy fuerte. ¿Cuántos millones de reproducciones? Pues, ahorita en Spotify tiene 20. ¡Madre mía! Así serías presidente bien padre. Oye, es lo que te dije. Vamos a cantar, hombre. Como en siete meses. Y en YouTube igual va como por veintitantos millones. ¡Guau! Está cañón. Hicieron una los tres. Ajá. Hemos hecho varias. Sí, hemos hecho varias también. ¿Ah, en esa también estás? Ok, ok, ok. Qué padre juntarlos. Sí. ¿No? La verdad, además se llevan súper bien. O sea, y de la nada te hacen el mismo baile y se combinan y eso pega. A lo que me comentabas, que si no querías hacer un TikTok conmigo. Yo hago lo que quieras, compadre. Que te enseñemos cómo hacemos un TikTok. Que te enseñemos cómo hacemos un TikTok. Yo hago lo que quieras. Te cambio tus pants por un TikTok. ¡No! Va, buscátelo. Están chingones. No, no, está padre. Están muy chingones. Están chingones. Y ya viven, pues, se nota que, pues, profesionalmente, o sea, ya viven de lo que hacen. Sí, gracias a Dios, ahorita sí ya. Sí, se nota, compa. Se nota, se nota. Ni Bad Bunny. Oye, no. Ni el Bad Bunny. Y tú estuviste con el Bad Bunny. Sí, le abrí los shows. Le abriste los shows. Cuenta. Pues, la neta, o sea, fue una noticia que Leiser fue el encargado de hacerme llegar la noticia. Primero me había hecho como la propuesta. Y todo bien chistoso, ya sabes, o sea, platicando con ellos, pues, igual, ¿no? Vas viendo como en otros países cómo van abriéndole y, pues, de pronto dijimos, estaría... ¿Chingón? ¿Chingón abrirle a nosotros o que Dios fuera el que le abra, no? Pero de tiempo después, yo me acuerdo que estaba comprando mi desayuno, unos tacos, así, y me habló... ¿Ese es tu desayuno, unos tacos? Bien. Me desayunas a las 2 de la tarde. Ah, pues, claro, claro. Es vida más nocturna. Y me marcó, me hizo la propuesta, me dijo que iba como a mandar varias, o sea, varias personas y que yo iba a ser uno de los que iba a mandar. De los que iban a mandar. Y, pues, ahí se quedó, ¿no? Yo ya estaba emocionado desde ahí que iba a ser parte mínimo de la propuesta. Que te consideraran ya de por sí, ya está padre. Claro. Y ya justamente un día antes, el día antes del evento, pues, yo pensé que ya no iba a quedar o que ya no me habían seleccionado porque, pues, ya faltaba un día. Ah, fue un día antes. Sí, ya él como iba llegando a mi casa y me marcaban de que, pues, que yo le iba a abrir y así se vio. ¿Qué hiciste en ese momento? No, pues, estaba con mis papás y les conté y, pues, sí, estaba como emocionado, la neta. ¿Sí? Pues, sí, ¿cómo? Pues, ¿cómo no? Es que era el evento del año y, la neta, sí, me tocó ahí. ¿Y tenían boletos para irlo a ver? No. No, pues, no. Ya lo vi de Galán. Y mira nada más lo que es la vida, ¿no? Tenían boletos y abrió. ¿Y te cayó bien Bad Bunny o no? No lo pude conocer. ¿No? No lo pude conocer. Es que, o sea, cuando toqué, me bajé y luego, 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 y el segundo día tuve otro show, entonces me tuve que tocar y me fui. Ay, qué lástima. Pero, ¿qué comentarios hizo? ¿Sabemos? No, la verdad, no. No sabemos. Yo creo que estuvo bien. O sea, el equipo que estaba ahí, pues, estaban como que a gusto. Así yo creo que estuvo bien. ¿Cuánto tiempo abrís? ¿Cuánto tiempo estuviste? El primer día que fue, el día que fue como un desmadre. Sí, fue un desmadre de los boletos. Alárgate, alárgate, alárgate. Sí, toqué como dos horas sin nadie. ¡Wow! Y ya el segundo día nada más toqué una hora. Pero la gente prendidísima. Sí, pues, es que están, o sea, la neta, pues, es nuestro público, ¿ves? O sea, nosotros sabemos qué le gusta de reggaetón, qué rolas son las que van a cantar, qué rolas no van a cantar. Entonces, pues, también gracias a Dios llevo mucho rato tocando y ya fue fácil relativamente. Entonces, también lo que estuvo chido fue que puse yo mis rolas y las cantaron, o sea, de las que yo he hecho. Estaba canta y canta la gente. O sea, hay reggaetón mexicano. Hay reggaetón mexicano. Sí, ya hay reggaetón mexicano. Ya existe. Ya lleva años, ya años. De hecho, o sea, esto no es nuevo, los reggaetoneros mexicanos ya hay desde antes. O sea, el reggaetón entró por el puerto de Veracruz y por ahí ya estaba la dinastía y había gente que trabajaba con Panamá. Aquí en la Ciudad de México estaba Vic Metra, pero él como que hizo más hip hop, ¿no? Ok. Y desde ahí para acá pues han salido así varios, varios. Todo ha sido como muy donde van y muy de barrio porque todo se ha quedado ahí, pero sí ya, o sea, nosotros. O sea, ha existido, pero nunca ha pasado nada. Y siento que ahorita está pasando algo. Están pasando cosas. Pero yo tengo una pregunta. El reggaetón no es el freestyle, no es el urbano. A ver, explíquenos. O sea, el reggaetón es lo que escucha. El perreo intenso. O sea, es que el reggaetón es una palabra muy grande, abarca muchas cosas. A ver, cuéntenos. O sea, abarca ese reggaetón sucio, como viejito de antes. El perreo que nosotros hacemos, que es como más sucio y todavía medio underground para las fiestas, y pues el perreo pop, que es como Maluma y toda esta onda, pero todo al fin de cuentas es como reggaetón. ¿Y ustedes le entran a todo o no más al perreo sucio? Sí, a todo, pero lo que funciona aquí en México es el perreo de barrio, ¿no? El underground. A ver, canta un poco. A la gata le dije, hello, Kitty, eso que traes ahí, mami, se te ve bien riquis. Yo soy de arre, dale, móvamos unos riquis. Abusando, abusando, abusando. Y la borracha. Y la borracha. Ah, esa es tuya. Sí, pero no la canto, la cantaba otra persona. Yo la hice el ritmo. Ah, tú la hiciste, pero la canta otra persona. La muchacha está borracha, pero es buena. Una muchacha. Borracha, pero buena muchacha. Exacto, borracha, pero buena muchacha. De ahí somos todas, ¿o qué? Trases icónicas. ¿Cómo es la vida? Porque, pues claro, ustedes despiertan tarde, el desayuno es a las dos de la tarde. Hay mucho estigma, ¿no crees, Miguel? Ya me contarás cómo es que ellos fueron al Senado y los conociste y por qué fueron. Pero hay mucho estigma, ¿no? En contra de, pues quizá de los DJs, del reggaetón, de que toda la vida nocturna y entonces se meten y hacen. Cuéntenme un poco cómo es su vida. Porque tiene que, para estar donde están, pues tiene que haber mucha disciplina, ¿no? Sí, pues yo, pues ahora sí que es un estudio, o sea, estar haciendo música, gimnasio y shows. Esa es tu vida. Estudio, gimnasio y shows. No tomo. ¿No tomas ni el azulito? Pues no, casi no. Ok. Me gusta la muetzita, ¿no? Ay, ya te la llevas, porque tú aquí estás. Debes incorporar ahí. Ahí está. Te la llevas si quieres o la abrimos o qué quieres. Ah, pues dénle su muetzita. Y no, no, no me drogo, no, nada, o sea, todo bien. ¿Tú? Yo no tomo, solamente fumo marihuana. Ok. Pero no tomo. Ah, pues Toño, sácala, cabrón. Allá la traes. Listo, siempre. Venimos legalizados. Exacto, verdad, súper legalizados. Y si no, aquí nos sacas una parro. Ahorita hacemos un parro. Una parro. Y si no, un parro. Y si no, un parro. Pero eres pacheco, pacheco, así como el Toño. Yo creo que sí. El Toño es de diario. Sí, sí, sí. Y me dice, ahorita vengo, voy al baño, y yo ya sabía que va, ¿no? Y yo le digo que va a ecualizarse. Cheto. No se ecualiza. Es que realmente lo ocupo igual, porque yo soy una persona muy, como soy muy nerviosa, muy estresada, y pues ya con eso me mantengo más. Muy ansiosa. Muy, muy tranquilo. Es terapéutico. Sí. Claro, yo no entiendo cómo no han pasado. No han pasado. O sea, que no legalicen la marihuana. Se quedó. Se frenó, se frenó, se frenó. ¿Quién frenó eso? Es que ahora empezaron con un discurso fuerte de que repercusiones en Estados Unidos las están teniendo después de que se abrió el asunto de la legalización. Tampoco de repercusiones. Pues de más violencia, ¿no? Yo no estoy tan seguro de ese discurso. Yo tampoco. Pero no se escucha. Pero desde la derecha extrema. Petro también lo dijo. Petro lo acaba de decir hace poco, que no estuvo bien. Entonces empezó a permear ese discurso. Lo bueno es que tenemos la resolución de la corte. Con la resolución de la corte, pues todo se puede ir trabajando. Yo no conozco a nadie que haya muerto por sobredosis de marihuana. Creo que es más peligroso en este país salir a buscar marihuana ilegal. Sí, claro. Que los policías te la vean también es un show. ¿Ah, sí? Sí. Pero puedes traer personal. Pero no, no entienden nada, nada. Yo mismo tengo un chingo de experiencias así con la policía cañona cada rato. Traigo un frasquito que es lo que le cabe 3.5. Luego traigo unos porros a lo mejor armados. Y siempre es de ley aflojar algo para que no haga pedo. Y si está complicado estar así. Tú fuiste jefe de gobierno. Si está complicado, ahora sí. Pero sí, ya no hay otro. Nosotros ahí propusimos la legalización. Yo sé, yo lo sé, yo lo sé. Al final le cuentas, las razones hay, ¿no? Y todo para que no sea legal, pero sí mínimo esa ley que está ahorita de que 3.5 o algo. Subió, ¿no? De 3.5 a 5, ¿no? Pero todavía no se ha aprobado. Ah, no se ha aprobado eso. Y aunque tengas un porrito todavía. Pero ya está la parte de la corte, el amparo y eso. Así vamos a tener que estar trabajando. O sea, por amparos, por amparos, por amparos, por amparos. ¿Ya te amparaste? Ya estoy en proceso. Sí, él es experto, ¿eh? Sí, encima te he dado palo para eso. Yo me acuerdo que te oí en una... No sé si eras jefe de gobierno o todavía eras procurador. Y te echaste un discurso bien padre. Me dieron un premio y tú estabas. No me lo diste tú, ¿eh? A mí no me las has mandado ni flores ya. Sí. ¿Eh? No nos tomaron el juez. No, les valimos mal. Sí, se lo dimos. No. Pero te echaste un discurso bien padre de que la ley más bonita que hay en el derecho mexicano lleva nombre de mujer. Es el amparo porque tiene nombre de mujer. ¿Viste qué bien me acuerdo? Sí. Porque eras mi exnovio. Y fue un... Se entregaron a las mujeres. Hombre, pues fueron puros premios a mujeres muy valiosas en nuestro país. ¿Entonces sí me lo diste? Sí, claro. Ahí se... Es que era un evento de mujeres. Ah, ok. Ya, ok. Era un evento de mujeres. Estaba Malú. Estaba Malú. Exactamente. Estaba Malú. Y tú te aventaste ahí tu discurso. Y me gustó muchísimo. Procurador. Procurador, ¿verdad? Sí. No, en ese entonces no éramos novios porque no podía ofrecerme nada. No. Y ahora ya me cortó porque ya tampoco no podía ofrecer nada. Pero tampoco de jefe de gobierno, miren, ni flores. Quiero ver si cantando. Pero qué tal los biscuits. Exacto. Pero qué tal los biscuits de Obregón. Eso sí. Eso sí. Muy buenos. El otro día... No, sí. El otro día vi a quien viene a entregar los biscuits de Obregón. Y me dice, no, si vengo a cada rato. Y dije, pues, denme unos, cabrón. Entonces, a la playa todo. Todos los jueves, eh. Todos los jueves. Pues no me ha tocado, compadre. Mi amor, tú los pediste. Y si yo pido... Se te da. Eso. Eso. No todo, eh. No todo, muchachos. Me ha quedado mal. Me ha quedado mal. Hoy vas a entrar al reggaetón mexicano. Mira, lo veo difícil. Lo veo difícil que yo pueda. No ayudas, no ayudas. No, no, no. No me digas vieja, cabrón. Yo no lo decía por vieja. Yo no lo decía por vieja. Lo decía por torpe. No. Sí se puede. Se puede, se puede. Sí, yo te vi. Pero él baila muy bonito. También otros géneros. No, 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 manches. Agarrarles el paso. Está muy cañón. Es que le sale muy natural. Todos esos movimientos candentes. Candentes. Es el perreo sucio que dicen, ¿no? Candentes. Ardío. Perreo. A la Gisela le encanta el perreo intenso. No, oye, les dejó saludos Maca también. ¿Eh? Maca les dejó saludos que los quería ver. Claro, claro. Pero se fue a un evento. ¿Cómo sabes? Porque la vi, la vi, la vi. Que se iba a ir a un evento. Ah, la viste cuando llegaste. Ya se iba. Sí, ya se iba. Pero los estaba esperando. Sí, no, me dijo. Vas a tener a la neta del planeta aquí. Retonzados. ¿Qué sienten de ser la neta del planeta, hijos? Pues la neta es muy chido. A mí la neta sí. Digo, yo, por ejemplo, lo que yo pasé la primera vez que fue a un festival, la primera vez que la vi al conejo y todo eso, la neta pues fue una emoción muy chida. Y ahorita, por ejemplo, que él está teniendo las canciones y vamos a los shows y se las cantan, a mí me permite también mucha emoción así, muy cabrón, porque pues hemos pasado como que el proceso de empezar de cero, de estar, o sea, lo que, lo difícil que hemos hecho, como que me acuerdo y como yo voy a ver, así está valiendo la pena. Pues no, claro. Aparte, pues toda la gente ahí en el barrio y en las calles, pues, nos reconoce. ¿Tú de dónde? ¿Qué barrio eres? Somos de Nesa. Los dos de Nesa. Del mismo barrio, sí. ¿El Malilla de dónde es? De Valle de Chalco. De Valle de Chalco, exactamente. ¡El barrio los respalda! ¡Eso! ¡Eso! Pero, ¿y se conocían de antes? No, no, no. 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 Ok. No, no, fue la primera vez que nos conocimos ya fue en el estudio, ya que él cantaba. Bueno, nos tuvimos una vez en un show que yo tuve ahí en un bar de ahí para el barrio y ahí nos tomamos una foto, pero yo no sabía qué cantaba ni nada, o sea, ya... Ah, ¿tú le dijiste una foto? Ajá, no, le pedí una foto. O sea, ¿era fan? Sí, no, pues todavía yo no cantaba ahí. Sí. ¿Fuiste a verlo? Lo fui a ver, sí, porque literal eran unas calles de por ahí, en el barrio, y lo fui a ver tocar, y sí. Y el barrio debe estar muy orgulloso, Dios, ahora sí que el barrio te respalda. La verdad, sí, ahorita, gracias a Dios, o sea, donde nos paremos, pues fotos, fotos, pero en el barrio sí se siente el cariño de la gente, de los niños. Luego estamos en el estudio y van niños, niños, niños a tocar para una foto y de que vamos a grabar un TikTok. Y niños del barrio, como eran ustedes. Sí, niños, así que de pronto viven a dos, tres calles así. Y saben que están ahí y ustedes graban. Y se corre la voz de que, o luego pasan mucho, es que en la calle donde yo vivo hay una escuela en la esquina. Ok. Entonces hay muchas escuelas por ahí secundarias y lo más calles adelante hay prepas. Entonces pues nosotros también salimos pues a todo el tiempo, ¿no? Yo siempre luego voy a comprar pues las cosas así, las tortillas o el refresco o lo que sea. Y pues me ven y te están cachando, ¿no? Claro, claro. Entonces de pronto van y tocan y piden fotos y todo eso. La que me ha dicho luego es mi mamá porque luego nosotros no estamos o luego yo no estoy así. Y ya de pronto van dos, tres veces al día o así para tocar. Ah, tocan. Sí, tocan la puerta. Loca. Pues que son niños. Ojalá, realmente. Son niños así como de, yo creo que de diez años para abajo así. ¿Quién? Ustedes a los diez años, ¿quiénes eran sus ídolos, digamos? Pues los que estaban ahí Yankee, Don Omar, Tejo Calderón, Héctor y Tito. Ok. A los diez años no, maño. Ya pasaron diez años, ¿sabes? Ya de Yankee yo pensé que era ayer. Sí, güey. Pero pues fíjate que no. Fíjate que no. Oye, de Yankee, Agustín Lara. No, no, tequila ya, por favor, por favor. Puro azulito. Estamos hablando desde los orígenes. Desde los orígenes. ¿Y la fama qué? ¿Cómo eran de niños? ¿Cómo era su vida de niños? Normal. ¿De barrio? Sí, de barrio. Cualquier niño normal del barrio. Escuela, casa, fútbol y ya. ¿Familia normal? Normal, sí, sí, sí. ¿Mamá, papá, tú también? Sí. Bueno, yo, mi papá me... Esa ya no es normal, ¿eh? Te tengo noticias, mamá y papá ya no es normal. Bueno, ya fue después que se separaron. Ah, mira, ya ves. Sí, no, yo, que era mi papá, dejó a mi mamá cuando estaba yo chico y el que a toda esa de favor era mi papá era mi abuelo. Ok. Pero sí crecí como que, o sea, en buen ambiente, iba a la escuela, salía a la calle. Familia. O sea, nunca estuve tan rodeado así de muchas cosas. Obviamente, pues, sí veía cosas, ¿no? Pero nunca estuve así rodeado así de muchas cosas. Ni tampoco de harta lana. No, yo era como una clase media baja, media normal. O sea, había lo necesario. Ok, y cuando les empieza a llegar la lana, porque eso, a ver, joven, famoso y con lana... Te puedes perder. Te puedes perder. Yo, pues, la neta, yo, la neta, siempre compré cosas para mi familia, así como ropa. Iba y le compraba a mi mamá, a mi papá, y así, entonces, como que, pues, yo fue lo primero que hice con dinero, fue eso. Sí, normal, igual. Y les gustan los buenos trapos, ya veo. Sí, eso, eso sí. Ah, no, pues, es que ellos te asesoran para poder estar bien vestido. A la línea. A mí ya me dieron una vez una asesorada. O sea, yo vengo de la chingada, papá, ¿verdad? Ah, también Gucci, Chanel. Ah, no, no, vean. Pero el atuendo no es el adecuado. No, también faldita, chamarrita de pielecita. De pielecita. Exótico. Sí, yo vine muy a dos. Cabenita. Vine a dos. Digo, chiquita, comparada a las... Exótico. O sea, que el señor... ¿Quién te hace tus joyas? Esta la compré en el centro, ahí en Madero. Ahí en el centro joyero. Pero sí es bueno. Ah, en el centro joyero. Fíjate que es de unos conocidos míos el centro joyero. Pero barato, barato, barato no es. No, no, no. Pues está... Igual yo una vez que iré al centro joyero de Guadalajara... Es caro. Los pesos están igual casi, casi. ¿Ah, sí? Pero sí está mejor que, por ejemplo, en plazas de centros comerciales. Ahí de joyas está bien caro. Casi el doble. Sí, claro. Una cadenita así como la que trae el que ni pesa. O sea, una que no pesa así. Está como 50 ahí. Bien cara. No. ¿Sí? ¿Cuánto te costó a ti? A mí como 30. 30. Y no les da miedo ir en esta ciudad con tanta cosa, güey. No traemos más de acá, pero... Pues no. Es que tampoco andamos así como de que... Veanme. No es como del todo el tiempo. Es solamente cuando tenemos shows. Ah, exacto. Y cuando vienen a un programa como... Especiales. Veanme el relojito, compadre. Sencillo. ¡Sencillito! ¡Sencillito! Pero no sienten bien chingón poderse comprar lo que les gusta. Pues sí. Yo creo que esa es la mayor satisfacción. Ajudar a sus familias. Ajudar a sus familias. Ajudar a sus familias. Y eso es lo único que uno busca. O sea, ayudar a la familia. ¿Qué tal? Sí, tienen su buena nave. Ese día que los fui a visitar. ¿Qué nave? ¿Qué nave? ¿Qué nave? Su cochecito, padre bonito. Por eso, presúmanos. Yo ese día que vi, había un Beatles. Ah, ese es el que vi. Estaba chido. Y había una moto también, pero... Ese es mi papá, pero lo copo yo para los shows. Yo tengo unas motos nada más. Unas motos, pero motos chidas, ¿eh? O sea, chonchas las motos. ¿Y tú? De buena marca. Yo ahí tengo unos carros también. ¿Como cuáles, compadre? Unos ahí. Tengo una Durango. Ah, una Durango. Está buena. Está chida. ¿No? Grande, espaciosa. Que realmente la copamos. O sea, la copa para los shows. ¿Y para la vida? Tengo un Audi. Ah, está chingón. Qué padre. Uy, me da mucha alegría y mucha satisfacción, la verdad, que se compren sus cosas y que aspiren, ¿no? Porque luego aquí nos dicen que no se vale aspirar. No, pues eso se trata ahora sí que la vida, ¿no? De venir a cumplir tus sueños y, pues, ayudar a tu gente nada más. Y realmente también eso es como lo que predicamos, o sea, el ejemplo que predicamos que los morros que van empezando, ahorita se ha dado mucho la tendencia de que los morros, antes muchos morros querían ser DJs o futbolistas y así, pero ahorita yo creo que muchos morros ya quieren ser cantantes y quieren cantar y quieren todo, entonces, pues, es como que traer esto, traer el carro, traer eso, es como... Aspiracional. Para que ellos se vean. Para que sueñen. Para que ellos se motiven. Pero con buen ejemplo, no siendo narcos, ¿no? O sea, para que ellos se motiven. Si yo empecé igual, o sea, de que vi a un artista y dije, yo quiero andar así, quiero estar así. Y hasta que lo logras. Todos aspiramos a algo, nosotros aspiramos a ver a gente que está más arriba de nosotros a vernos así o que nos ven igual, y pues yo creo que igual los que van empezando aspiran a, a lo mejor puede ser comprar alguna ropita de marca y todo eso, y pues realmente es lo que queremos como transmitir, o sea, que no es como presumir, ni decir así como que una actitud de fronteo, ni nada de eso, es como lo contrario, que la gente vea que sí se puede, que se puede lograr cosas chidas, o sea, que puedes dedicarte ya a hacer algo que te guste, porque realmente fuera de la música también la gente que hace videos, como que diseña y todo lo que, no sé, a lo mejor una carrera, pues que le puede ir bien. Sí, claro, de lo que deseen, ¿no? Claro. Es parte, es parte de todo, y además tienen palabras que son muy propias de, de como ellos lo comunican. ¿Altisonante? No, ¿cómo lo comunican? Por ejemplo, el, platicábamos de la ropa y me decían, esta sí bufa, ¿no? Ah, bufa. El vocabulario de barrio, todas las palabras. O sea, por ejemplo, ¿tú acuerdas y bufa o no bufa? Sí, bufa. Ok, cagüebo. ¿Ese también es vocabulario? Sí, 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 cagüebo. Son palabras que nosotros escuchamos ahí en nuestros alrededores y que... Las meten en la rola. Sí, es lo que caracteriza al reggaetón mexicano, porque igual hay mucha gente aquí en México que hace reggaetón, pero pues no, no trae el palabreo o el código, los códigos. El palabreo, sí, sí, sí. ¿Qué otra palabra aprendiste? Vámonos, riquis, del Hello Kitty. ¿Cómo, pero...? Vámonos, riquis. Vámonos, riquis. No, y el otro, para que te veas bien, este, vellaco. Vellaco. Decía, con este sí te vas a ver bien vellaco. Ah, mira. ¿Cuál dices tú, Gisela? ¿Por qué estás escondida, Gisela? Ven, mátalos, papi. Es mi eslogan. Es tu eslogan. Oye, pero ese no... ¿Quién? You, you. Yo, yo. Yo, yo. Yo, yo, yo. Yo, yo. Me dice, Gisela, you, you. Yo, yo. Yo, yo. ¿Lo viste en automático, cómo hace? En automático. Escuchó nada más, así, mátalos, pues no sabe de dónde. Así viven. Sí, pues es que realmente también, o sea, hay muchos comentarios de la gente, ¿no? Y hay que también saber lidiar entre eso. Y yo, bueno, al menos en mí, siempre he querido acomodar esa imagen de tener el tiempo de... Pero al final estamos y tenemos todo lo que tenemos por la gente, por la gente que nos escucha. Y pues un ratito de poder saludar o pararnos ahí a platicar o algo. Que cada vez va a ser menos. Sí. ¿No? Sí. Hay situaciones realmente que hay... O sea, en un evento donde hay 20 mil personas, no, pues ni de pedo no se puede. Pero cada vez va a ser menos porque la fama va exigiendo más. Tiempo. Sí, sí, sí. Más esfuerzo, más trabajo, más disciplina. Bueno, al menos entra mientras se puede y mientras nos vean así, desocupados o no, ocupados o no, así, pues ya sabe la gente que... Qué bueno, los felicito. Y tienen mucho el tema de las redes sociales, que es... son unos genios ahí en las redes sociales. Y son fenómenos en redes sociales, sí, sí, sí. De repente sacan un paso a la canción. Ahí pueden anunciar, o sea, no tienes que hacer una presentación de la próxima canción, nada más con que lo suban, ¡boom! Ya estuvo con eso. Se dispara. De hecho, nos pasó hace poco con una canción que sacamos. Yo subí un previo así a... Yo realmente no ocupo mucho TikTok, él es el que estaba siempre, pues, dedicado a la carrera, ¿no? A dar, subir material, contenido, contenido. Yo subí un poco más, pues, a hacer ritmos y no tanto así. Y esa vez yo empecé a hacer una canción que se empezó ese mismo día. O sea, ya la tenemos grabada, la empecé a editar ese mismo día y la subí y se fue reviral en TikTok así. Y sin saber por qué, se fue reviral y... Le gustó a la gente. ¿Cuál es esa? Se llama Otro Show. A ver, venga. Otro Show estás que guau, de tu flow estoy enculado. Tú me tienes arrebatado. ¡Bátale! Sí, pero... Esa no tiene pasito todavía. Pero tú tienes que hacer así. Yo le hago, yo le hago. Ahorita vas a hacer el... El que te vi hacer, el bogepazo. A ver, vamos practicando. Empieza a practicar. Mano izquierda, arriba. Mano izquierda, ¿qué tan arriba? Aquí. A la altura del hombro. A la altura, ok. Flojita. Flojita y cooperando. Y cooperando. Y muñequeo nada más para la noche. ¿El muñequeo? ¿Y ya con eso? Ándale. Yo te vi haciéndole el bogepazo. Pero luego la piernita también. ¿Cómo es la piernita? Acá, pues nada más dándole el movimiento. ¡Párate, Héctor! Pero párate, ya hazlo. La verdad sí está muy cachondo lo que hace. Con Moet. Con Moet. Pero párate también, sí. ¡No, güey! ¡Sí! Mira, fácil. Por favor, nada más véanlo a él, ¿eh? Las cámaras. Agarra la botella aquí. O sea, aquí, aquí. Aquí. Aquí, aquí. Como nos gusta. Sí, aquí. Aquí. Y ya nada más para la derecha. Aquí. Fácil. Boncillo. ¡Eh! 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 ¿Qué hacer con la Moet? Siempre es buena idea. Siempre es buena idea. Oye, que te la pongan a enfriar. Este no. ¿No la vas a abrir o qué chingados? Tú. Pero no le voy a meter aquí un... Yo estoy, yo estoy, yo estoy con mi tequila. Tu tequila. Tú nada. Es que la producción no me la abrió. No toma. No. No las voy a pegar ahí por ahí. Pa' que tú la abras así, bien bonita. ¡Dale, dale! ¡Dale, Bogeto! ¡Dale, dale! ¡Ah! ¡Miedo! ¡Ah! ¡Bogeto! ¡Adiós, tapete! ¡Eso! ¡Bravo! ¡No importa! Todo es en casa de las lomas. Ahorita nos mandan otro. Pero además es de buena suerte. Es de buena suerte. Claro, claro. Bueno, entonces hay que quitar el estigma, ¿no? A todos estos chavos de barrio, con la banda, que sí porque están tatuados, sí porque se visten de determinada forma, sí porque son sanos. Sí, sí, sí. No, mira, y el manilla igual, platicando con él, también está estudiando. Música. De hecho empezó a decirme... No, 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 la escuela. Ah, ¿el que está estudiando? Sí. Ya lo dejó. No, no. Me acuerdo que era ingeniería. Sí, era ingeniería, sí. Yo era algo así. Ah. Y me dijo, de repente, me dijo, bueno, tú vas a ser mi papá. Sí, soy su papá, güey. A ver, a la hora que lleguemos a las regalías, entonces... ¡Exacto! Así nos compran cositas porque somos los papás. Así, para el retiro. La bolsita Miri, la camisita Gucci. Bueno, yo con la cadenita me conformo. Con eso. Sí, son buenos asesores para eso. ¿Cómo te tienes que vestir si vas a ir a un perreo? Exacto. ¿Cuál es el código? A ver, para una mujer. Para una mujer. No venían tan chacalones, pero... Chacalón, con lo que me gustan los chacalones. Chacalón, para que te veas chacalón. Es una gorrita. ¿Eh? ¿La gorrita? La gorrita. Ah, ahí está. Luke Chacalón. ¿Me quito estos lentes? Sí, sí, sí. Pues entonces no veo ni madre. Luke Chacalón. Luke Chacalón. Luke Chacalón. Lentecitos. ¿Me la trajeron esta a ustedes? Ah, yo también voy a entrar a Luke Chacalón. Es buena, es buena. ¿Esta es de aquí? Ahí está. ¿Y por qué no nos trajeron ustedes una de regalo con su nombre? Oye, bueno. No tienen... Los lentes, ¿no? ¿La merca todavía no? Está bien procesos. Tómense, estos han de ser de la productora de... No, han de ser aquí de... Bien coqueto. Es nada más porque no me veo. ¡Papillante! 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 ¡Papillante, Marcelo! Señor, ilusión, no. Pártelos. Qué guapos nos toma, te doy. Ahí está, mira. Sí, está bueno esto de chacalón. Yo quiero ser chacalón. ¿Qué hay que hacer? Pero ya sabes, Adela. Porque me encantan los chacalones. Sí, exacto. Ay, qué mal. Dale, Marcelo. Dale. Dale, Marcelo. ¿Qué? 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 Que no, claro, que sigas. ¿Qué? ¿Cómo? Ay, díganme cómo ser chacalona. Pues uno... Te voy a decir por qué, porque me encantan los chacales. Entonces... Hay de chacales... En una de esas... Hay de chacales a chacales. A ver. Otra vez somos chacales finos. A chacales finos. Ah, a ver. Chacales finos. No. ¿Qué dijiste? Hay otros que son chacaleches. Ya lo van a poner en una canción. Chacales finos. Déjese, ay. Ay, déjese, ay. Che, peso pluma. Por favor, pónganse los dos pesos. Y el pantalón tiene que estar hasta... Media nalga. Media nalga. Ahí está, cabrón. Eso. Media nalga. Bueno... Vuelta, vuelta. Al menos trae... Trae esos chones bonitos. Sí. Hay que traer chones bonitos. Si no, no vaya a salir ahí con hoyo. No, no, no. Los disturbios. ¿Tú también a media nalga? No, yo es normal. Bueno, ok. Explíquenme de chacalón al otro, no. Un chacalón fino acá, perfumadito. Eso. Una prendita, este... Una prenda exótica. Ok. A la línea. Ok. Los buenos tenis, o el cacle. Sí, el tenis limpiocito. Sí, tú vienes muy cáterin, cabrón. Oye, tiene que ser tenis limpiecito. Es que viene de la sesión. Sí, el tenis limpio, limpio. Eso lo explicaron la vez pasada también. No, y ve los tenis que traer. Y que debes, además de traer algo... ¿Se pueden hacer comerciales o no? Ay, sí, claro. Tienes que traer algo Gucci. De Marc. ¿A Gucci a fuerza? La mariconera. O sea, es que la mariconera es el de lo que va. ¿Trae tú hoy? Sí, la trae. A ver, que la pasen, por favor, a la mariconera. O sea, si no, 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 no. Que pase la mariconera. Ok, tiene que ser algo... Y ahí va el cargador, el teléfono, el perfume. ¿Puedo ver lo que hay dentro? Y el billete, ¿no? Y el billete. ¿Qué trae un...? ¡Vete mano, jefa! ¿A dónde? ¿Qué trae un reguetonero en su bolsa? Otra vez nada más traigo mis medicinas. ¿De qué? Su medicina. ¿Para la ansiedad? Sí. Para el flow. Ah, para el flow. Sí, no. Nada más trae pura medicina. Es que es parte del atuendo. La cartera que está bien choncha, ¿eh? No, no, no. Bien choncha. Uy, qué bonita cartera. Ah, sí, sí. ¿Qué es el poder? Pues es una Dior muy bonita. ¿Qué es el poder? Está muy bonita, ¿eh? Sí, bufa, sí, bufa. Pero aparte está choncha. No, es que tengo uno... Una vez viajé a Argentina y me traje los billetes, pero ya no los he cambiado, entonces suenan un buen chiquito. Ah, por eso. Sí, bufa, Adelita. No, también hay de loto. Ay, 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 ay. ¿Si bufa o no bufa? Hoy no traes perfume. No, no, no traes el perfume. No, sí bufa, cabrón. Sí, sí bufa. Esto bufa un chingo. Vamos a hacer algo que nos deje lana nosotros también. Invitan a alguien. Y entonces, ¿dónde compran sus cosas? ¿En México? En Tepito. No, no, ojo ahí. Hay mucha gente que en TikTok, bueno, a mí me critican. ¿Por qué? Ojo, porque todo es chafa y no sé qué. ¿Y sí? No, mira. Y sí, sí, dime dónde, porque yo quiero esos tenis. Yo tengo un tema con que la gente compre eso, ¿no? Más bien es como el... Pues no te alcanza para lo otro. La marca no te hace, ¿no? Ni la ropa te hace. Yo siempre lo he dicho. Uno hace al lado. Pero es un gusto que uno se quiere dar. Claro. Pero, por ejemplo, pues en las tiendas, lo compramos en las tiendas Gucci o Polanco. En Mazarik, en Palacio. No, esos tenisitos. No, estos tenis están bien chingones. ¿Están bonitos, no? Es una de mis marcas favoritas, ¿eh? No, y Adela tiene una colección de... Sí, me imagino, sí. No son menos, no son menos. Nada más yo llevo como 40 años trabajando. Hay de ver como 100 duchis. Las vendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Y compras la nueva y... No, no, te las vendo. Tengo unas muy chingonas. Pero tienes de maricón. Claro, me encantan. Oye. Te la cambio por la tuya. ¿Va? Vamos a hacer business. Vamos a hacer... No, un intercambio. Además, tengo cosas nuevitas. Te va a costar menos lana. Yo ando vendiendo todo, compadre. Ya no alcanza. Ay, no alcanza. No ajusto. La verdad, no ajusto. Para el Buen Fin voy a hacer un bazar. No, sí, eso en serio. Para el Buen Fin. Voy a hacer un bazar previo al Buen Fin, porque luego del Buen Fin ya se chingan todo. Sí. Pero previo al Buen Fin, tengo bolsas nuevecitas. Para Navidad. Muchas de hombre. A mí me encanta la ropa de hombre. Vamos a quedar bien en Navidad, entonces. Convócanos. Pero das buenos precios, Adelita. Pues más barato que en las tiendas. Hay unos que no, porque ya son vintage. Ok. Son piezas, pero muy chingadas. Pero son... Yo nada más les digo, muchachos. Clásicas. Ahí vamos. Ya no vayan a Mazarica. Háblenme a mí. Háblenme a mí. O sea, su vestidor no tiene nada. Porque por esa boda yo la tengo. Su vestidor sería como ir a una excursión aquí con Adelita. Es que como no aprendí antes... Ya, Mancera. Sí, 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 sí. ¿Por qué conoces mi vestidor? Parecía expobotas. Bueno, a mí me encantan las botas. Me encantan. Eso no es chacalón. No. No es... No. No. No es recomendable. No es recomendable. Es el tenis. O sea... Tengo unos tenis también que seca. Esa pregunta es buena. Como mujeres también el tenis, ¿no? Sí, tenis. Como mujeres también el tenis. El tenis. Más que nada es la comodidad. O sea... Pues para perrear. Sí, porque unas botas sí te vas a poner. No, me dijo el mal día. Me dijo, no, y necesitas unos tenis por si se arma la bronca. ¡Para correr, güey! También. ¿Se les ha armado? Sí. Sí. ¿Sí? Dice, un buen perreo puede ser que haya bronca. Sí, claro, claro. ¿Cuánta gente se puede llegar a juntar en un buen perreo? Depende qué tipo de perreo, porque, por ejemplo, hay eventos... ¿Depende de qué, papi? Depende de qué tipo de evento, mami. ¡Ah, sí! O sea, ya no estamos en el entierro. No soy celoso, no soy celoso. Tú ya no lleven en el entierro. Es el pluriamor. Hoy estaba viendo un reportaje de eso. Hicimos un programa. Sí. Maca y yo estamos haciendo un programa en Discovery Home and Health. Grabamos, son ocho capítulos. Cada capítulo habla de distintos temas y tenemos diferentes invitados. Se llama La Siguiente Escena. Y el que viene este próximo viernes, ya es el tercero, habla del amor. Y de las nuevas formas de amor que hay, que yo, la verdad, aprendí un chingo. Yo tengo un pana que tiene un poliamor. ¿Poliamor? ¿Poliamor? Sí. Tiene a su esposa y tiene a su novia. Y vive los tres juntos. También y vive juntos, pero ahí sube fotos con las dos. Está cabrón, ¿no? Sí. Yo vi uno que tiene a una hija. Yo no podría. Yo personalmente no podría porque estoy celosona. Eres celosa. Sí, sí, soy celosa. Posesiva no, pero sí me dan celitos. Sí, la neta. Lo que he sufrido todos estos. Ah, chingada, lo que te ha aguantado, falsedad. ¿Qué crees? ¿Que no te sé? ¿Que no te sé? Ya te dije que sea hasta el nombre del muchacho. Sí. Oye, pero yo vi un concierto que dieron acá. ¿Qué puedes decir? ¿Un toquín también o qué? Es que es lo que él decía, que hay diferentes tipos de eventos. ¿Qué puede? ¿Pero cómo le puedes llamar? Un evento. ¿Un evento? Un evento. ¿Cómo con 20 mil? Uno de... Ah, es el feria. Ah. Por ejemplo, un tipo de perreo, pues, son los antros, ¿no? Los bares. Los que son hogares cerrados. Dos mil, tres mil, depende de cuánta gente le quepa. Puta, ¿qué antro le entran? Apenas yo estuve en un antro muy icónico que es como del barrio. ¿En esa? Sold Out. O sea, tiene dos partes y lo abrieron por las dos partes y es la primera vez que yo estaba. Ya había estado, pero todavía no era muy conocido. Ok. Pero estuve hace como tres semanas. Solo, tú. Sold Out. Sí, yo nada más. Sold Out. Sí, Sold Out. Y de 20 mil personas. ¿Y sabes qué es lo cagado que ni ha habido artistas internacionales de Puerto Rico que no llenan ahí? Que no jalan aquí. No, sí. No, en ese lugar. Ah, en ese lugar. O sea, si son famosos y todo eso, pero no... No causan ese impacto. No hacen eso. Porque quieren el reggaetón mexicano. Y gracias a... Ahorita sí, gracias a Dios. Se identifican. Los lugares donde yo estoy tocando, por ejemplo, si le caben 500, pues, está lleno. O así. Bueno, igual depende de las ciudades, ¿no? Hay veces que... Pero gracias a Dios han sido más los eventos ahorita que están llenos, que no han tocado dos o tres que no están tan llenos. Pero oye, pero con mucha gente. O sea, banda. Sí, sí, sí. Banda. O sea, es que ese del barrio, pues, eres del barrio. Eres del barrio y el barrio se respalda. Y a lo otro, lo que comentaba el doctor, es de que hay 20 mil, 30 mil personas, pero son como ferias de los municipios. Y eso nos va muy bien. Es que hubo una temporada de estos... Todos los mítines, juntamos eso. Es que hubo una temporada de estos meses que sí ya nos aventamos como 30 ferias. No, ¿en cuánto tiempo? Claro, pues, como en dos, tres meses, cuatro meses. Es que son como martes, miércoles y así. Pues, ¿no estás viendo ahí? Sí, estoy viendo, cabrón. 20, 30 ferias, pero sin problema, cabrón. Híjoles, si está cargando. Es que, mira... No, pero es que hay una... Pero ese dinero y todo eso, eso entra para la gente del municipio y lo que hace el evento. Ah, ustedes se contratan al municipio. Sí, nosotros damos un servicio, tenemos un precio y... Imagínate si nosotros... El doble. No, no. Sí, claro, ganan el barrio ellos. Pero ustedes cobran, se cotizan bien, diga. Yo siento que es para que fueran más, pero... No, claro, se merecen más. Obvio, pues, si ellos dan el show. Precio especial si va a ser tu cumpleaños, ¿no? ¿Sí? Sí. Conste. ¿Pero por qué esperamos hasta mi cumpleaños, Mancera? Porque si lo podemos organizar ya que... Al que, por cierto, te invité y no fuiste. Diga, mi amor. Chíngenselo, chíngenselo. No, fíjela volando, no, no, flaco. Cántenle ando de un copa chingado. Díganle cosas sucias, Fede. Cosas sucias. Cosas sucias. Ya se coteó. Cosas, güey. ¿Qué chico te haces? Es que ya valió madre. Ya chingó. Ya valió madre. Quiero más palabras aprender. Y no me has dicho las diferencias de chacales. A ustedes les... A ustedes, chacal fino, chacal... Medio. Medio. Y chacal naco. Ah, ok. Y los que se sienten... Los padres que se sienten chacales. Los padres que se sienten chacales. Por eso no cuenta. Ah, ya. Como quieres sacar de una zona chida y quieres ser chacal. Chacal. No te queda tampoco. Ah, pues no me queda mucho ser chacal. Sí, tú puedes hacer lo que quieras. Porque yo soy de corazón. Yo soy de corazón. Sí, eres chacalón. Soy chacalón. Yo ya me hice chacalón. ¿A ustedes les gusta o no que les digan chacales? Es como cada término del barrio. O sea, en diferentes países le tienen ese término para ese segmento de gente. Por ejemplo, los chilenos les dicen flightes. En Colombia les dicen neas. En Argentina les dicen los turros. Entonces, es como que lo que nos toca a nosotros. Y no es como que... Bueno, a mí no me ofenden. No es despectivo. No, no, no. No, no te... Yo cuando veo a un güey así, le digo, está chacalón. Está chacalón. O sea, te antoja. Se puso de moda también. Se puso de moda hacer chacalón. Bueno, yo siempre sí. ¿Tienes novia, compadre? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Yo? Sí. Veintiséis. Ah, eres un año más grande. Sí. Y con tu novia, ¿cuánto llevas? Voy para siete años. Ah. Mira, estuvo contigo en las malas, las duras y las buenas. Sí, sí. Sí, pues estuvo antes de que hiciera música. Desde que fuiste un dropout que te saliste de la escuela. Sí, sí, sí. No te saliste, te salieron, te salieron. No, y me imagino que en los eventos les deben de salir varias candidatas, ¿no? Ah, pero la llevo a todos los eventos. Para que vaya a cuidar a su producto. No, que cuide a su producto. A mí me cuidan ellos. Ya no me cuiden tanto, cabrón. ¿Tú tienes pareja? No. Pero has tenido parejas largas, está... No, creo que lo más que ha durado como dos años. Bueno, no es poco. Sí, pero no es que es diferente. No, no, bueno, este muchacho empezó... Sí. Aparte, sí, pero a mí no me gusta como tener novia. No. ¿Por qué? Es que no me gusta ese... O sea, es que como estoy... Me dedico 100% a la música y a mi carrera y a la carrera de él y a la... Tengo otros varios artistas. Realmente no me da como que el tiempo de poder contestar un mensaje de buenos días o un mensaje... O que no pueda responder en seis horas, ¿sabes? O sea... Y que te la armen de pedo. No tengo ese problema. Y a mí me estresa ese pedo de que me estén peleando y no me gusta. Realmente por eso no me gusta. Y aparte, pues, cuando terminamos y todo eso, pues, siempre es como... Duelo, ching. Y a mí me afecta mucho al momento de estar haciendo música porque estoy como que con las cosas en la cabeza, ¿entiendes? Entonces opté por no... No tener como... Ahorita no. Pues ya tengo... Ya llevo rato, ya... Yo siempre he sido de esa idea, pero ya llevo rato así como... Y ahorita no se te antoja, ¿no? El buenos días... O sea, tengo... O sea, está ocupado, ¿eh? Un pequeño arema. Exacto. Tengo unas panitas, ¿no? Y... Unas panitas. Panitas. Eso viene de pana, ¿no? Sí. Ok, ok. Enseñenos más vocabulario. Quiero... ¿Qué más? Aquí tienes al diccionario... ¿Cómo es? ¿Si jala o no jala? Bufa. 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 Ok. ¿Qué más? Recio. ¿Recio? Es como de con todo. Ah, sí. Esa yo la uso. Recio. Pero... Pero siempre recio. 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 ¿Qué más? Este... No sé. Es que son... Es muy extenso el vocabulario. Como que al momento no te acuerdas. Como que te sale natural cuando... Ah, es que... Cuando yo escribo... Pero ya se ve las así como que... Y cada quien escribe su... Con que te acuerdes de una canción. Pues sí, ya con eso. Ahora, tú platícame cómo es que conociste. O sea, ¿por qué los invitaron al Senado? Porque hay una buena amiga, una buena amiga que se llama Eva. Y Eva... Muy buena amiga, Eva. Eva, este... Organizamos un evento. Exacto. Y organizamos un evento... Estoy celosa, te digo. Para reconocer talento mexicano. Ok. Y entonces había... Pues algunas que eran de la parte de deporte y así. Pero jóvenes. Chavas, chavas. Sí. Y de repente, así como ahorita, ¿no? Que le gritaron. Este... ¿Cómo fue el grito? Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo. Mátalos papi. ¿Cómo? Mátalos papi. Mátalos papi. Mátalos papi. Mátalos papi. Él se sube conmigo cuando yo le entré. Mátalos papi. Y hace el saludo. Y luego viene el bogueto. Y el bogueto me dice, oye, gracias, pero hay que hacer el pasito. El boguet paso. Y hacemos el boguet paso ahí. Es que le mueves bien a la cadera. Yo digo, o sea, te veras así muy, muy frescos. No, no, no. El ticto que hicimos, el boguet paso, olvídate. Viral. Viral. Todo lo que hacen se hace viral. Viral. La mayoría de las cosas... Viral. A ver, lo que dice es muy importante. O sea, sí te clavas mucho en redes sociales. Es un trabajo. ¿Qué te crees? Que hay días que yo no publico nada. Por lo mismo de que dejo como que fluya natural. Ok. No forza así de que tengo que estar subiendo diario 10 tiktoks. No, 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 no. No, no, no. Lo que iba es de que, o sea, por ejemplo, él se dedica a eso de que sí le mete esfuerzo de que grabar y que no sale bien y subir otros o grabar en ese medio de cuatro. Y es que es un trabajo estar haciendo. Sí, 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 sí. Es un tiempo. Los políticos trataron, pero luego no les salen. No, dijimos, ese día que yo fui yo quería conocer dónde estaban. Porque les digo, yo quiero conocer, o sea, dónde es que hacen la música, dónde se reúnen. Entonces ya fui yo allá, ya en esa. Llegué a donde está su estudio, donde están los instrumentos tecnológicos aquí de Uciélito. Y la verdad, padrísimo. O sea, le sale de repente. O sea, de que estás platicando este baile que acabas de hacer, lo empezó a hacer con Malilla. Y de ahí subieron un tiktok. O sea, de nada, de estar así. O sea, no fue algo que estuvieran... Planeado. Es que es su vida. Y es que hay mucha gente que sí lo hace así y se frustra porque no le funciona. No le funciona. Sí, conozco a muchos políticos que no les funciona. Lo que me impresiona es la gente que me ha preguntado por ellos. O sea, tú dirías... Pues de ahí surgió este programa, ¿no? Sí. De todos lados. Oye, y ahí... Oiga, ¿y cuándo vienen otra vez? Oiga. O sea, de todo. El impacto, ¿no? Desde los técnicos, de los senadores, desde la gente de limpieza estaba enloquecida, los cuates de resguardo. Pero no lo planeaste. No. Por eso es que... Es que todo fluye, ¿no? Hay que dejar que fluya. Así fluyó. Exacto. Así salió. Hablando de la política, por ejemplo, que han hecho mucho uso de redes sociales ahora. Sí. A muchos no les sale porque está demasiado planeado, ¿no? Sí. Demasiado. Se ve forzado, pues. Se ve forzado. ¿Y a ustedes la política les vale trestó o qué? Porque ese es mi vocabulario. Sí, sí. Aprendanselo. ¿Les vale trestó? Pues... No, por eso. Yo realmente no es un tema que siga o que esté pendiente. Porque realmente no es algo que lea. Pero obviamente sí importa, ¿no? Sí. O sea, nada más veo por encimita, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando veo que salió una ley de... Bueno, ese tiempo que salió de las motos, pues ICB que salió... Porque te interesa, claro. Que son cosas que se pueden llegar a perder, ¿no? Claro, claro. Pero así que sigan adentrados, no. Mucho, mucho, la verdad, no. Pero van a votar. Obvio, sí. Yo la neta, no. O sea... No vas a votar. Por favor, vota. Sí, sí, sí. Para que inviten a los chavos. O sea, que voten. Yo sí voto. Tú muy bien. Sí, pueden ser una influencia muy importante. Muy, muy importante. Hacen la diferencia. Hacen la diferencia. ¿A dónde está nuestro DJ aquí? Les tenemos una sorpresa. Sí, lo conozco. Sí, ya me dijo. ¿De dónde se conocen? Lo conozco de hace como tres años. Tengo una canción con él. No es cierto. A ver, dele. ¿Cómo? ¿Tiene una canción contigo? Sí. Es de un productor también. Él trabaja con nosotros, ya lo conocen. Ha salido de Dinosauria. Le hace de todo. Le hace de todo aquí. Y enloqueció, enloqueció. Ay, qué bonita tombolita. Se parece a la de Morena. Pero no tiene bolas negras, ¿eh? No hay bolas negras. Senado. Senado. Exacto. ¿Quién compró la tombolita? Usted es muy bien, muchachos. Oye, ¿no le das mandados saludos al maestro Yair? ¡A tu punto! Maestro Yair, te mandamos un abrazo. Pues sí, con mucho cariño, maestro Yair. Muchas gracias por todo. Cantó en mi cumpleaños. No, ese sí es un gallazo. Me gusta mucho una rola que tiene de esa de... Que es como muy romántica, así de... Te tenía y ya te fuiste. ¿Si te tenía o cuál? No, es de Yair. Pero fue un exitazo de Yair. Me voy a acordar y te la voy a mandar. Ah, sí, sí. Saludos, maestro Yair. Maestro Yair, muchas gracias por esa rola. ¿Les da hueva esa música a ustedes? No, ¿Yair, Yair? Sí. No, 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 ese Yair. No. No, otro Yair. Otro Yair. Otro Yair. Pero, ¿les gusta esa música? ¿Qué música escuchan? Romántica. Sí, pues. O sea, yo desde morro mi mamá sí le ponía de todo. Luis Miguel. Todo, 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 todo. Entonces, pues, creo que sí tuve muchas influencias desde niño de todo tipo de música. ¿Tú? Museo Cielito. No, yo escucho puro trap y reggaetón. Nada más. O sea, escucho... Cuando yo crecí, yo crecí con la música Intocable. Ah, Intocable, qué bueno. Yo quería tocar al acordeón como el que era el vocalista, que así como con eso, me vestían de botas y todo eso. Pero, o sea, como dice él, la música así de la oreja de Van Gogh, los miguetos, las cosas. Lo escuchaba porque mi mamá lo ponía, pero no era, o sea, realmente... No, es tu onda. Sí, pero realmente lo mío es como la música más oscura y agresiva, así como ruidosa y el reggaetón. El reggaetón, el reggaetón recio, recio. A ver, ¿qué van a cantar? Pero no te me escondas. Primero canten. Ah, pero es que en esa canción cantan más ellos. Pero ¿cuál cantaron juntos? Se llama exclusivo la canción. Pero es diferente. Bueno, pues cántala. ¿Y quién toca? ¿Y qué vas a hacer tú? Vamos a hacer la dinámica. O sea, ¿tú produces, cabrón? Sí, ¿cómo? ¡Qué chingado! Primero la dinámica. Ay, que la chingada. Es el productor. Es el productor. ¿Quién saca el papelito? Ellos se salió. Ah, ¿yo lo leo? Sí. Ok, venga. A ver. ¿De dónde le meto la mano? ¿Cómo se abre? Del otro lado. Ah, ya. Eso. Anda. Venga, Bogueto. Venga, Bogueto. Sí quitan tiempo las novias, ¿eh? Y los novios. ¿Será por eso que tú y yo terminamos? Será. Nos quitábamos demasiado tiempo. Nos quitábamos demasiado tiempo. Pero eran muy tóxicos. ¡Cuta! Todos toques. ¿Toques? ¿Pero es un reto o agua es a huevo? ¿Cómo dicen a huevo, Oscar? A huevo. Sí, mamá. A huevo. Huevo. A huevo. Sí, mamá. Venga, Mancera. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. A huevo. Pero el tonito, el tonito. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá o sí, mamá. Sí, mamá. No, pues... Sí, mamá. Adela y hacemos la cadena, ¿no? Ándale, venga. A ver. A ver quién... Ah, porque tú la vas a... ¿Cómo? Tú tienes que agarrar Adela. ¿De las manos? Ah. O sea, nos vamos a agarrar así. ¿Con un solo? Pues sí. ¡Puta madre! Sí, pero dale relax, güey. Dale relax, güey. Dale relax, papá. Dale relax, papá. Te tengo entre cejas y orejas. ¿Qué pasó, güey? No te vayas a la vida. No te vayas a la vida. Dale. ¡Es increíble! Quítate el reloj. No, el reloj me veloj. Quítate el reloj. Tanto pinche brillante, no se puede. Venga. Vamos, vamos. ¿En cuál vas? Un poquito, un poquito. Ahí el uno. Dale. Vale, 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 vale. Bueno, ya. Al mínimo llega el cuatro. Tú dale a Mancera, no quiere. No. Cuatro, cuatro, cuatro. A ver, vale, vente, porque el cielito... Vamos en el dos. Dale, dale. No, no, esto no es dos ni yo. Ay, jodela. ¿Qué les pasa, chacarrones? ¿Qué pasó con los chacarrones? No, 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 no. Ya nada más quedamos tú y yo. Como siempre, como siempre. Ya estiró directo. Desde cero. Dice ella el amor. Uno. Eso. Dos. Hijo de la... Tres. Ay. Cuatro. Ay. Cinco. Ay. No, 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 no. Ya no puedo. Ya no puedo, ya no puedo. Ay, chacarrones. Tenemos un ganador. ¡Esta! Ay, hijo de... Híjoles, ¿a cuánto llegamos? Sí, güey. Y tú hubieras aguantado más. Sí. Ya, salme. Sí, 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 aguanta, aguanta, aguanta. Cielito, saca un papelito. Ahora, va a suceder. A ver este que se trañó. Cielito. Venga, yo lo leo, yo lo leo. Aquí así es la... Eso ordené yo porque no me dejan ordenar ni más. Está que es muy cabrón, peso pluma. Mis dedos, pesos plumas. Rapea con hello. Con Helio. Helio. Bueno, de veras, ustedes escriben del culo, chido. ¿Diene hello? ¿Verdad que dice hello? Ah, rapea con Helio. ¿Verdad que dice rapea? O sea, reggaetonea, reggaetonea. ¿Ya trae el Helio? Cántala de otro show. No, sí, pero... Hello Kitty, anda. ¿Me la corta aquí? ¿Y tú parlamenta al rato con Helio también? No, 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 con Helio no, con Helio no. Un discurso con Helio. Exacto. Vamos a hacer todos los toques en la mano. Si quieres, te guardo, te cuido tu reloj. Nada más nos presumía que, no, yo soy bueno para eso. Exacto, exacto. Bueno para el toque, nada. De nota. Exacto. Ay, tú soy bueno para nada. Yo soy bueno para los toques de nota. Toño, ya te identificaste. Todo, 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 todo. No, no todo. Bueno, la mitad. Hola, hola. No, es que métetelo bien, güey. Exacto, hay que meterse bien. Hello. Hola, hola. No, 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 te falta más. Pero viste cómo le hace. Sí tiene que ser todo, güey. Hola, hola. No, no. Me falta, ¿no? Pero por... No, no, no. Me ha chingado Helio. Es Helio adulterado. Casi no, güey. Le dice Michelio, está adulterado. Hola, hola. No, no, no. Ahí está, ahí está, ahí, ahí va, ahí va. Hola, hola. No, 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 ojalá, no, ojalá. Dale otro pincheche. Dale con el Helio, hombre. Ya, ya, ya. No, no, escucho normal. No, 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 nada, no te falta. Con el Helio. Sí, con el... Exacto, exacto. Somos profesionales. Me va a hacer daño a mí con la... Oye, sí, ya. Te va a dar el vanido nomás, mamá. Venga, Ucielizo. No, paso, paso. Ese, Ucielizo. Me cuido los pulmones de no fumar mota y... Fumar cigarro, esa madre, ¿verdad? Cigarro no fumas. No, no, no me gusta el... Hace daño. El bacterio hace daño. Es que sí, abuelo, hace daño. ¿Cómo es el agua? Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Es que hay una gran diferencia entre naco y ñero. Sí, sí, mamá. No. Todo, todo y golpe. Métetelo todo. Ya, ya. No, no, no. No sirve. ¿A qué hicieron esa pendejada? Hola, hola, hola. A ver, yo me rifo. A ver, rífate. Hola, hola. Pues es que sí me está echando todo el aire. No, porque así no se puede. Mira quién llegó. Mira quién llegó. El bo con el piri Pitucci. Las gatas se pegan porque vestimos de Gucci. Las bandidas con la mano en la pared. Bandido con bandida, a la bruca salgale. ¡Eso! El bo. A ver, a ver, a ver. El bo. Ah, no, ahí está, ya. ¿Cómo dice? Hola, hola, hola. Ahí va, ahí va, ahí va. Ucielito Mix mata a los papi. ¿Cómo gritan los ñeros? ¿Así gritan los ñeros? Sí. Ya, ya. Y las ñeras gritan, dale, boheto. Dale, boheto. Dale, boheto. Justamente así, dos veces. A ver, dale, dale, Ucielito. Yo, yo. Sin miedo, güey. Ucielito Mix mata a los papi. ¿No? ¿Entonces quedó más poquito el efecto? Sí. ¿Va el doctor? No, yo ya. ¿No? Yo paso. No, porque esa era de dos. ¿De dos qué, güey? En el papelito. Ah. Hasta que salga un perreo. Hay un perreo ahí. Hay un perreo, venga. Pero el perreo es de Adelita. A ver, vamos a ver. Yo no juego. Ah. Yo conduzco. Ahí va. Yo lo leo. Yo lo leo. Pínche mentira. ¿Listos? Esta ya es la misma. La de Lelio. ¿La de Lelio? No, dice hello. Hello. Aquí, aquí, aquí. ¿Sabes que estuve a punto de decir lo de hello también? Sí, güey. Pues es que dice. ¿Quién escribió? Ay, qué bueno. ¿Qué dice el doctor? ¿Qué dice? ¿De parte de quién? Que si lo lees, Adelita. Ay, hijo de la che. Tráiganlos. Muerde un chile. ¡Pase! Muerde un chile. ¿Pasas? No como picante, no es adeno. ¿A poco? Yo también tengo problemas de gastritis. Ay, ya, fíjese, escuincles. Tráguense. ¡Muerdan el chile! No, no, no. ¿Tú? Pero, ¿cuál? Yo, el que quieras. El que guste. El grande. No. El también. ¡Órtame! No. No, pero el chiquito es más picocito. Ese pica más. Quiero la manera. Pero, ¿el verde? Hay un anaranjado ahí. Puede ser este. ¿El rano? Ese no pica, pero... ¡El rano pica menos! ¡A ver! ¿Este? El que quieras. Ya. ¡Pica! ¡Bravo! ¡Pero solo él! Sí, ya, quién... No, yo sí voy a morder un chile. A ver, dale, dale, dale. ¿Qué? ¿Cómo está el serrano? ¡Tranquilo! No, me voy a dar el... Este quieres que me meta, que muerdo el chile. A ver. Adela, ese es el habanero. Así, así. Sí, es habanero, güey. Está bueno. Sí estaba... ¿Más boqueto? No, 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 no. Me da un dolor aquí. Está buenazo. Pica, ¿quieres? Sí. Ese debe picar, pero muy... Sí, sí pica. Está bueno. Ese también pica, pero... Pero es que... A ver, hijos, ustedes quieren decidir a qué sí le entran y a qué no. Pero es que esto era por persona, ¿no? Yo le entran a él. ¡Nee, güey! ¿Y a ver? ¿Y a todos? ¿Sabes que no me apeliste? Claro. O sea, el reto era para todos. Claro. Si quieres, compadre, métele al ser... Métele a este. Este no pica. Ese no pica. El grandote no pica. Muere del chile grande. No pica. Ese no pica. Ese no pica, güey. No pica. Suave a pimienta. Ajá, es como pimienta. ¿Dónde está? Ajá. Lo agarraste bien. ¡Sí! Con maestría, o cielito. El doco. Ok, venga. ¿Este qué? No, este fue el muer de un chile. Voy. Venga. Venga, boqueto. Venga. Venga, papi. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Lo estoy diciendo bien? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿Tocas otra vez? ¿Otra vez? ¿Cambiamos? ¿Tocas de pareja? No, ya no chinguen. ¿Qué más? Perrear hasta el subsuelo. ¡Oh! Ese sí es de ustedes dos, muchachos. Venga. Pero tócales. Échale. Venga, venga. Échale. ¿Sací? No, compadre. No, compadre. Lúcete. Súbele más. Lúcete para que te vaya a ver al próximo toquín. ¿Te bailo? Echale. ¡Eh! ¡Dale, mogueto! ¡Dale, mogueto! Tú párate, párate, mi amor. Tú le pegaste. Es hasta el subsuelo, amor. Es que no se podría hasta el piso. Bueno, vale. ¡Eh! 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 Oye, ¿por qué se agarran ahí? No sé, yo lo mismo me he preguntado. No, de veras, ¿por qué se agarran? ¿Tú también te agarras ahí cuando le perrean? Yo no sé bailar. ¿Tú no perreas? No sé bailar. ¿Tú nada más le...? Es malísimo, pero no sé bailar nada, nada, no. Pero el... ¿Qué pasó? Yo cuando canto sí no sé por qué. Sí, y el peso cluma sin bailar. Eminem ha sido de enseño cuando se agarraba así. Igual 50 y todo, es que no sé por qué. Pero pues ya es costumbre. Ve todos sus videos, está así. Sí. No sé por qué. ¿Y sienten algo? No. No, porque traes el tiro hasta acá. Sí, también. Pero no, sí, no entiendo. No llega. Pero te sale solito, te sale solito. Cántanos. Bueno, a ver, sigamos con esto. ¿Puedo yo sacar un oigan? Ajá. Por favor, es tu programa. A mí este equipo de producción... Es tu programa, me gusta. Hay un gatito aquí, mira. ¿Qué será eso? Se me atoran los anillos. No, es el otro del chile. ¿Otro de chile? ¿Repitieron? Pero tiene que ser el reto. Sí, tiene que ser el reto. Saca el papelito, hace el reto. A ver. El que saca el papelito, hace el reto. Es de chile. No, es que no. Fíjate que otra vez el chile. Ya también. ¿Qué lo dije? No chingues. No chingues. ¿Así es el chile? El que sigue. A ver, va este. Estaba allá afuera. ¿Estaba afuera? Canta una rola con Helio. Otra vez. Yo lo hago, yo lo hago, pero no canto rola. Hago otra cosa, hablo. Que nos diga un poema. No, tampoco. Me voy a mentar la madre aquí a Mancera. Pero con Helio, Mancera. ¿Pero es con Helio? Con Helio. A ver. Es con Helio. A ver, dale. Quiero aprender todo lo que ellos hacen, Mancera. ¿Tú? Yo también. ¿Qué hacemos? Pues vamos a poner unos conciertos ahí. Que nos den clases. A ver, dime una frasecita y la digo con Helio. Tú estás perdida. Este, di... ¿Qué? ¿Cómo gritan los ñeros? Ah, no, di... ¿Y cómo gritan las ñeras? Dale, Bogeto, dale, Bogeto. ¿Eso digo? ¿Y cómo gritan las ñeras? Dale, Bogeto, dale, Bogeto. Venga. Hijos de la chingada. ¿Con eso? Pero todo, todo. ¿Cómo gritan...? ¿Ah, sí? ¿Cómo gritan las ñeras? Dale, Bogeto, dale, Bogeto. Quiero más, quiero más. Dale, más. ¿Qué más digo? Usielito, ¿qué digo? Mátalos, papi. Mátalos, papi. Venga. Usielito Mix, mátalos, papi. Usielito Mix, mátalos, papi. Más. Dale, Mancela. ¿Andas de un...? Usielito Mix, dale, Bogeto. Dale, Bogeto. No, dale, papi. Mátalos, papi. Mátalos, papi. Usielito Mix. Mátalos, papi. Usielito Mix, mátalos, papi. Mátalos, papi. Mátalos, papi. Pero háganle algo. Ay, ya me dio el vaguido, muchacho. Ya me dio el vaguido, de verdad. Le meto más. No te... No vayas a... ¿No? ¿Estás bien? ¿Al desmayo? Sí. El doctor también. Dale. No, tiene caso. Ya lo probaron. Qué pinche frase. A ver, pues, vene. Venga. ¿Quieres otro o el mío? El tuyo no tengo problema. ¿El mismo globito? Sí, me vamos a ayudar, mamá. Adiós. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Este... ¿Qué vamos a decir? Algo bien miero. Va a estar a tono. Sóplenle. Ese es fresas, que somos que juega. Algo chacalón, ¿no? Chacalón, chacalón. Al chile, al chile mancera así bufa. Eso. Eso está bueno. Y vámonos, Ricky. Y vámonos, Ricky. Vámonos. ¡Ay! Dale, que se va el efecto. No puede. Güey, se va el efecto. Es que no era esto. Se escucha muy vaciado. Está poca madre. No está quedado. Otra ronda. Delio. Quita la ansiedad. ¿Dónde la dos? Sí, una ronda. Venga. Para la ansiedad. Pero empieza, le pinche mancera. Dilo del chile de mancera así bufa. Chile de mancera así bufa. No, al chile mancera. Al chile de mancera. Al chile de mancera. Me corrigió un celito. Dijo, no, no, no. No es el chile, es el chile. El bo... Boeta, Madia. Es que se va. Vas. Venga, ucielito. Venga, ucielito. Pásale. Yau, yau. ¿Qué pedo, banda? Arriba la mota. Ahora tú, ahora tú di lo que se te indicó, Mancera. Este es el de Adela y el mío. El globito. Lo voy a pasar. Sí, pásame el globito. Sin globitos no hay fiesta. No hay fiesta. Un chimpandón, banda. Güey, ¿me van a invitar a un toquín? Sí. Hay que ir. El viernes ayuno. No voy a estar. ¿El Mr. Do? ¿El Mr. Do? ¿Van a ir? Sí. No voy a estar. No voy a estar. Va, va, va. Al chilo. Venga, ucielito mix. Dale, boeta. Dale, boeta. No le estás chupando bien. Te lo juro que me lo tragué todo. No te lo tragaste. Bueno, dame a mí. Yo sí quiero darle. Órale. Quiero algo viñero. Vas. No, yo piénsale. A ver. Vas, vas, vas. ¿Qué olas, mi tío? Al chile me gustas, estás bien carajo. ¿Cómo, cómo? ¿Qué olas, mi tío? Al chile me gustas, estás bien carajo. No te lo tragamos. Me va a soltar, ¿no? ¿Qué olas, mi tío? ¿Qué olas, mi tío? Dame el micrófono. Pero tiene que ser el tonito. ¿Qué olas, mi tío? Al chile me gustas, estás bien carajo. Tú me vas diciendo, yo voy diciendo. Todo, 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 todo para que alcance. ¿Qué olas, mi tío? ¿Qué olas, mi tío? Mi tío. Al chile estás bien carajo. Al chile estás bien carajo. ¿No me quieres perrear? ¿No me quieres perrear? Perréame, perréame. Y sigue dando, y sigue dando, ¿eh? ¿Qué te gusta? Le metí bien duro a esa madre. Ya me dio el págido. Denme un refresco, un veneno. Es que tenía muchas ganas de reírme, muchachos. Está chingón. ¿Hay más papelito? Yo ya me empedé con una moneda. Saquen otro papelito, muchachos. No, si hay más papelitos. ¿Ya estás pedo? Un poquito. ¿Qué hacemos? No, no. ¿Tú dices? Seguimos la fiesta. Claro, vuelvo. Sí, bufa. Sí, bufa. Bufa recio. Sí, bufa y bufa recio. Sí, bufa recio. Bueno, tócale, ¿qué van a hacer? Ahí se terminó. Pero queremos que nos... Ah, un perreito de... ¿No trajiste tu chingadera? Sí, es tu perreo, Adelita. Para el perreo, para el perreo. ¿Traes una rueda mía ahí? Sí. Trae unos de emboss, porque por copyright. Ah, bueno, pues a ver, le tiro algo ahí. Tírale, tírale. Con todo. Tíralo. Otro. Otro embossito. Yeah, yeah, yeah. Sí, sí. A ver, tíralo. Está bien sucio ese. ¿O qué? Perreo, señor. No, no, no. No, 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 no. A ver. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah. Mira quién llegó, el bo con el piripituchi. Las gatas se pegan porque vestimos de Gucci. Las bandidas con la mano en la pared. Bandido con bandida a la broca. Bien tumbado, bien arrebatado. Los ojos colorados, la gorrita helado. Siempre de Nike, odiame iri combinado. Vamos pa'l perreo, meñeros acicalados. Y dale, bailale, mami. Dale, baila para mí. Dale, mueve eso pa' mí. Porque me voy a reciar, te voy a chocar, te voy a perrear. Boge toco en un cielito, con el pum pum, paz. ¡Bravo! ¡Bravo! Vas, un cielito. Y tú ya hasta en España estuviste. No, yo no canto. Yo soy el que haga las... Tú solamente haces la música. El ritmo. El ritmo. Sí, es que es con el complemento. Yo hago las bases. Párate ahí, porque aquí, mi muchacho, ¿qué pasó? Vas, tráele la chingadera. ¿No llega? Está conectada. Ah, está conectada. No se va a ver ahí. A ver, pero... Pero buscale un perreo ahí pa' que veas. ¿Quién, yo? Pues sí, pa' que veas cómo se pone un show de nosotros. Yo voy a ir, claro que voy a ir. Perrea, per... Yo ya sé que va la mano acá y luego... A ver, mano acá. Y luego la vamos a ver. Si yo puedo, tú también. Venga. Lo simulo, lo simulo. Y nos echamos así como pa'l tracito. Con la botella, con la botella. Dale, mamá. Venga. Sí, mamá. Espera. Agála, la botella. Más de macera. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Sí, mamá. Bravo. Bravo, bravo. Es la hora de las compras. Vente pa' acá, peso pluma. Platícame tú de qué vas. Que nos platique, peso pluma, de qué vas. Lo que quieras. ¿Qué haces aquí? La ayuda a mi hermano. Es mi hermano. Es tu hermano. Es mi corista. A ver. Él me hace los coros en los shows. A ver, ¿qué haces? Le hago los coros en los shows. A ver, haz un corito. Pero tiene que cantar. A ver, va. A ver. No se los dos micro. Denle otro micro. Preséntame. Preséntame. ¿Preséntame? A ver, ven. Ok, ok, ok. Mi gente, ¿cómo está? Quiero escuchar un grito. Ya llegó el perro chacal. Llegó el bo gueto. Pero para que salgan el bo gueto, yo quiero escuchar todo el grito de toda la gente bellaca. Vale. Y cuando yo diga bo, ustedes dicen gueto. ¿Y ya llegó el bo? ¡Gueto! Para que se escuchen con más huevos. ¿Ya llegó el bo? ¡Gueto! Directamente desde el barrio de Neza. Él es el bo gueto. Y ahí entra el show. ¿Con cuál entras generalmente? Con una canción que acabo de sacar. ¡Pues cántala, cabrón! Pero no está... Ah, está intentado. Pero es que no... A ver, ponme la pista, papi. Ponle la pista. ¿Otra? Otra, otra. Otro de bo. Es que hay cosas que nos bajan del internet. Sí, sí, sí. ¡Mátele a DJ! Está fallando el internet. ¡Mátele a DJ! 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 ¡Venga! ¡Venga, vengan! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Sí, mamá! ¡Bien, Chacal! ¡Bien, Chacal! ¡No, quédate ahí! ¿Me siento ahí o te sientas? Siéntate, compa. Yo me puedo sentar. ¡Vaste para allá! ¿Está flaquito? Aquí, ya, porque mi pinche novio ya. Mira, mi amor, te pusieron tus hijos. No, aquí estoy bien. ¡Está flaquito! ¡Está flaquitísimo! ¿Quién es más chavo? Yo. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tú eres más chavo! ¿Qué once años tienes? 21. Sí, estás bien chamaco. Y tú también ya se fue a la chingada a la escuela. ¡Ya! ¡Te caga! En la escuela no te enseñan a hacer dinero. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pues no. Pues no hacer dinero. Pero, bueno, te dan educación. Obvio. Y luego, pues, hacer dinero de lo que estudias. Pero así, así como usted, no. Ahora sí que no. Yo he estudiado un chingo. Aquel es abogado. Y míranos, compa. Y ahorita estamos viendo qué vamos a hacer. ¡Exacto, güey! ¡Exacto! ¿Pero hasta qué año llegaste? Acabé la propia y ya está ahí. ¿Y qué dijiste? Yo ya no quiero. Sí, nada. No, de por sí en la escuela ni hago nada. ¿Qué ibas y qué? Reprobar y nada más a que los maestros se enojaran conmigo. ¿Qué hacías? Pues era el más desmadras. ¡Ah, güey! Yo también. Y es lo más divertido. ¿Qué hacías? Nada. Nada. Reprobar. El micro. Solo reprobar. Solo reprobar. Y pagar extras. ¡Qué hueva! ¿Cuántos extraordinarios te dejan ahora? En mi época solo dejaban dos extraordinarios. Sí. ¿Ahorita? Los que sean. ¡Ah, no, güey! ¿Y ni así? La tercera vuelta. Si no era la tercera, ya no. ¿Y ni así? ¿La hiciste? Ya te vas a recurso. No, ni así. Pero acabaste la prepa. ¿Tienes certificado? Sí, se la acabé. No he ido por él. Oye, mi hijo se recibió de abogado y tampoco ha ido por su título. Le caga la escuela también. Dice que no sirve. No es padre. Que no educa. No bufa. Pero ya se recibió. No bufa. No bufa, no bufa. No, pero que estudien todos, que estudien. ¿Quién era el que decía? El micro. ¿Para quién, cabrón? El micro, chingo. Para él. Para peso pluma. Para peso pluma. Para peso pluma. ¿Quién decía Oscar Wilde? No quiero que la escuela interfiera con mi educación. ¿Eh? Ustedes muy bien. No, pero sí invitamos a la gente que estudie, ¿no? Claro. Que se preparen y a lo mejor todos tienen otro tipo de sueños, ¿no? Claro, claro. Que unos quieren ser médicos. Solamente lo que invitamos es que la gente sueñe y que vea que los sueños sí se cumplen. No, además de dones, Adela, porque ellos cantan y componen música. Ellos cantan. ¿Es que cada quien viene igual a este mundo con un don? Adelante con algo diferente. Y... Hay que desarrollarlo. Y los que venimos sin don, ¿qué hacemos? No, todos tenemos un don, pero... Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. Hay que encontrarlo. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu nombre? Yael. Yael. ¿Y el de él? Armando. ¡Ah, no, no se lo entera, güey! ¡Soy un besito! ¡Me debes algo! ¡Me debes algo! Me tienes que dar algo, eh. Un besito. Un besito. ¡A Mancera! ¡Un besito a Mancera! ¡Soy muy chingona! Yo también tengo un don, güey! Tengo un don. Sí. ¿No? ¡Aquella bella! ¡Aquella bella! ¡Aquella bella! Ahí te sacas a la risa. Bueno, entonces... La caballota. Tú muy bien. ¿Te lo vas a putear? Sí. No te lo vayas a putear, porque él no lo hizo con mala intención. La que lo hizo con mala intención soy yo. ¿Me quieres putear? Eres mañosa. Soy mañosa. Soy mañosa. Tienes verbo. Tengo lo mío. Tengo lo mío. ¿Sacaste la información? Saqué la información. Siempre voy por la nota. ¿Qué te dicen? Sí. Pero me gusta el bo. ¡Guevo! 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 ¡Que con más huevos! ¡Guevo! 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 Eso es todo. ¿Te aprendí? Sí. ¿Cuál es tu don? Mi don? Pues... A mí me late como... El micro, el micro. El micro. A mí me late como... O sea... Pues... Vender cosas. No sé. Buscarme yo como el dinero, así. La vida. Ajá. ¿Qué vendes? A lo mejor te copias. Pues... Vendo ropa, ya, sí. ¿Copias? No, no, no. Original. Original. Ajá, vendo ropa. Estoy con el chambeando igual. ¿Y de dónde te chingas la ropa? Soy fardero. Vea. Soy fardero. ¿Eh? Que mi celular, que me lo pases... Aquí está. Que... ¿Ya le iba a vender? ¡No! 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 Para allá se la sabe. Sí, ya. ¿Te has chingado algo alguna vez? La neta. En la escuela, nada. No, a ti la verdad. En la escuela, sí. ¡Si ni ibas! ¿Cómo va a ser en la escuela? Cuando iba. ¿Qué te chingabas? Luego, a dinero. Una vez me robé un celular con un amigo. ¡Hijo de Dios! ¿Y te cacharon? No, nunca. ¿Lo fuiste a vender? Sí, lo vendimos. ¿En buena lana? ¡Mil pesos! ¡Bueno! ¡Cagón de no tenerlos a tenerlos! ¡Tenemos mil pesitos! Pero ya no. ¿Ya aprendiste a no robar? Sí, ya aprendí. Mira, hay otras maneras de ganarse la vida. También. ¿Y te paga bien tu hermano? Sí, sí me paga bien. O sea, tienes tu buen sueldo. ¿Van juntos a todos lados? Sí, sí. A todos lados. ¿Cuántos son de familia? Nada más de tú. Ah, hasta poca madre. ¿No? ¿Y quién es tan alto de su familia? Mi papá es de nuestro tamaño. Ah. ¿Y tu mamá? Bajita. No, 60. ¿A poco? ¿Y tu jefe, un 80? No. Igual que nosotros. ¿Uno 90? ¿Qué hace tu jefe? Este... Trabaja, normal. ¿Pero en qué? Este... Ahorita está estudiando en la universidad. ¿Qué se chinga, cabrón? O sea, primero mucho tiempo fue, este... Normal, así. Trabajaba en una empresa, en otra empresa, en el aeropuerto. ¿Pero de qué? Ahorita está estudiando en la universidad. Derecho. ¿A poco? Sí. ¡Qué bien! Ya va a acabar. Ya le falta como un año nada más. Mira qué bien, Mancera. Ya está en el Senado. Para que vean que... Sí, para que vean que no hay edades para nada. Ahora salvamos. No. No. Realmente es que tú quieras hacer las cosas. No hay edad para nada. Lo que te decía hace rato, o sea, no era por... O sea, de que jamás... No, sí me dijiste vieja y por eso me desquité y te saqué tu nombre tan bonito que tienes que no voy a volver a arrepender. ¿Verdad que no hay edad? No, para nada. Para nada. ¿Y a ti la escuela tampoco te latió? No, o sea, yo me salí porque realmente ya tenía shows y tenía... Y ya ocupaban tu tiempo. Y en ese tiempo, después cuando fui a tocar la primera vez a España y pedí pues chance para mis faltas y me mandaron a la verga y me mandaron a la verga a la escuela. Pues y los mandaste tú. Fíjate qué mal eso en la educación. Voy a dar mi punto de vista al respecto. Si están viendo que alguien tiene un talento, ¿no? Y que lo está... O sea, que está surgiendo un nuevo talento en lo que sea. ¿Por qué no impulsarlo en lugar de decirle, pues si no puedes ir y si no estás te vas a...? ¿No? ¿Por qué no impulsarlo? ¿Por qué no impulsarlo? Promocionarlo. Promoverlo. ¡Chinga! Llevarlo. Eso no es ñero, ¿eh? No, mi amor. Cuando estás saliéndote de tono. Eso me gustó. Eso me gustó. Vamos a ser ñeros. ¿Cómo gritan los ñeros? ¿Cómo gritan los ñeros? ¡Uh! 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 Me salió muy doloroso. Si la ñeras, si la ñeras. Dale, Bogueto. Dale, Bogueto. ¡Ay! ¡Dale, Bogueto! ¡Dale, Bogueto! Así es el tonito. Así es. Así es. A ver, vamos a hacer una cosa. Dime. Tú vas a presentar a tu hermano. ¿Otra vez? Espérate. Y vas a despedir este programa. Ok. 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 Le voy a cobrar. Ahorita que me pare voy a ver qué me falta, güey. Ya se prendió. Ya está enfriándole los aretes. Los Chanel me los voy a llevar, eh. Mis aretes. Sí. Están bonitos. Están bonitos. Están chingones, ¿no? Están exóticos. Ya les dije que voy a hacer un bazar y hay harta cosa. Ahí lo caemos. Ahorita me dan su celular. O es un exclusivo. Igual le caemos un perreo. Anda, ¿organizamos? ¡Órale! ¡Sí! ¿Tú también? ¡Órale! Perreo de la saga. ¡Órale! Hacemos un perreo. Hay que... ¿Por qué no hacemos lo siguiente? Un reality. Un día con el boleto y un día con un fielito mío. Un... La saga y el perreo. El perreo de la saga. Sí. ¿Les late? Ojalá. Un día perreando. Sí. Invitamos a sus... Un día vas a un evento de él, un evento mío. Un día vienen aquí. ¡Órale! Ya está. Vamos. Organízalo. Hablado. Sí, sí, sí. Pero tú que produces el programa. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, hombre! Gracias aquí. Muchas gracias por presentarme a estos jóvenes mexicanos talentosos, divertidos. Que viva el talento mexicano. Que viva el talento mexicano. Y qué bueno que lo lleven a otras partes del mundo. Y que aquí valoremos lo que hacen los jóvenes mexicanos. Muchas gracias a ti. Excepto chingarte celulares. ¡Ja, ja, ja! ¿Tú nunca robaste? Sí. Un chicle, un ganchito. Sí. Se roba baruchas. La barucha. La barucha, sí. Pero yo era bien culera. O sea, yo se los robaba así dentro. Dame tu pinche mollete. ¡Ja, ja, ja! Pero esta. Ese, ese, ese. Está bien. Yo, cuando me voy a robar algo, aviso. ¡Ja, ja, ja! Se roba el corazón. ¿Verdad? Ahorita lo escoltan, eh. A la salida. ¡Ja, ja, ja! Y lo revisan. Y lo revisan. No. Decía. No, pues, es que lo... Denuncian cuando ya lo robaron. Cuando ya lo robaron. Denuncian antes, cabrón. No, cabrón. Antes de rogar. ¿Cómo va uno a saber? Antes de salir de su casa. Solo si vas tú. ¿Cómo va uno a saber? Solo si vas tú. Oye, es puro cotorreo, eh. Puro cotorreo. ¿Cómo dicen cotorreo en el...? Puro coitorreo. Puro coitorreo. ¡Ah! ¡Está buena esa! Es el lenguaje, fíjate, que me está gustando. Es que me está gustando. ¿Dónde veo el vocabulario? Voy a suponer un diccionario. ¿Sí? Es que esas palabras se aprenden ahí. Escuchando las rolas del bogueto. Ok, ok. Esas palabras se aprenden ahí. ¿Quién canta tus rolas? ¿Y quién más? Da Isaac, Daniel Martínez, Cheno de Guadila. Ah, pues, me voy a poner... Es un grupito ahí de varios... Yo hoy me voy a poner a escuchar puro reguetón mexa. ¿Sale? Ahí encuentras. Los felicito. Muchas gracias. Que sigan ganando harta lana. Que sigan comprándose lo que quieran. Prótense bien. Siempre. Que inspiren a muchos otros jóvenes. Ya está aquí la tía Adela dándoles... Pero ni modo, porque... No, está bien. Y salgan a votar. Sí. De verdad. ¿Tienes credencial de electo? Eso. Pero... Mira, te metes un churro y vas y votas. Por todos. Por todos, no. Bueno, por quien quieras, o por ninguno, o por todos, pero ve. Sí, porque luego voy a troquear sus votos, eh. Exacto. ¿Me vas a mandar foto de ti votando? ¡Consté, cabrón! ¿Es un compromiso? Con miedo a negro. Dime si es un compromiso. ¡Consté! Si no, si realmente no puedo, pues no voy a poder. Una vez se prepara. A ver si no estoy aquí, en otro país... Andas rolando, ¿verdad? Pero si estás promete... ¿Qué me echaron? ¿Qué? Fue un beso, fue un beso. Fue un beso. Ah, ¿fue Lelio? ¿Se salió Lelio? Yo la apreté, ya la apreté. Se salió Lelio. ¿Tú vas a votar? ¿Ya estás en edad? Sí. Es la primera vez que vas a votar. Sí, es la primera. Nunca he votado. No votaste a los 18. No. Pero sí vas a votar. ¿Y ya sabes por quién? No. No. Ni sé quién va a estar. Bueno, va a ser o Morena y sus aliados... Vamos a dar un curso intensivo. Sí, voy a dar un curso. O Morena y sus aliados, o el Frente, que es la oposición. O sea, los no morenos y sus aliados. Sí, sí, sí. ¿Qué opinas? Está bien. Por Morena, vamos por Morena. Ahí está. Este programa iba a pasar íntegro, en vivo. Ya ni modo. No, pues está bien. Cada quien que vote por quien quiera, pero que voten. Claro. ¿No? Bueno, despide, canten y ya. Ahora sí, les dejo el programa. Gracias, Mancera. Te amo. Gracias a ti. La Saga. La Saga. ¿Saga o Saga Live? La Saga Live con Adela Mix. Eso me gusta. Saga con Adela. Saga Live. Este se llama Saga Live. Pa, 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 pa. Y nos vemos en la próxima Saga Live con Adela. Eso. Venga. Yo, yo, yo. 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 Bueno, vamos a despedir a mi carnal del bobeto, Oselito Mix, Mancera. Ya. Y a Adela. O bendita. A Adela. Le damos muchas gracias por estar en su programa. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas bendiciones. ¿Quieres tu champañita? Sí. Sí. Sí, adelante, sí, adelante. Sí, adelante. Y luego. Luego, nos vemos en la próxima. Que va a despedir. Nos vemos a la próxima, A ver. Cantando, cantando. Nos despedimos cantando. Sí. Muchas gracias por el espacio, gracias al Doctor por la invitación. Aquí, a todo el equipo. ¡Bravo! Y nos vamos con la de Al agatar le dije hello Kitty, eso que traes ahí Mami se te ve bien Rikis Yo soy de Arregale, Mava Mono Rikis Si tu quieres Wiki, todo el Wiki Wiki, reggaetón mexicano en la casa El juguete El juguete